Suscríbete a La Panterita. La Panterita, 30 años de grandes resultados. La nueva MUX de Isuzu. Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Somos ABC Cardinal, 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo, número uno en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chum, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Bueno, décimo octava fecha, fecha 18 del campeonato. Quedan cuatro después de esta. Y al final uno mira después de la pausa que pocos partidos quedan porque ayer arrancó la décima octava con victoria de general Caballero. Hubo un empate. Hoy tenemos el Guaraní Libertad. Mañana juegan los grandes. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes o buen día. ¿Cómo está, Bruno? Buen día, buen día a todo el equipo de Cardinal y a toda la audiencia. Bueno, presidente, gracias por estar al aire. Retornos importantes, según vi, la configuración de la Olimpia y nos contaba Johnny, el caso de Pollo Recalde y de Antolina Caracas que podrían retornar, ¿verdad, presidente? Así mismo. Yo estuve mirando el entrenamiento el fin de semana, el viernes estuve viendo realmente. Y la verdad que están en muy buena forma, una satisfacción poder volver a verles acá. Entonces, es una alegría estar recuperándonos a todos, tener el plantel completo. El ritmo, la intensidad de nuestro entrenamiento a mí me pone muy contento. La verdad que cuando ve así los jóvenes, también hay muchos jóvenes entrenando con nosotros, que piden espacio, que batallir. Y los entrenamientos son como partidos, la verdad que a veces me preocupo la intensidad, que no se me lastimen. Porque uno es el suplente, a veces el tal y quiere comer puesta al titular y bueno, no sé. A veces quiero que termine el entrenamiento tan intenso que es para que no se me lesionen mis jugadores. Pero eso significa que hay hambre, que hay ganas. Presidente, Alan Paredes, ¿quién es? Es un lateral muy interesante, muy interesante. Lateral derecho, ¿verdad? Sí, muy interesante. Lo vamos a ir potenciando. Es un jugador que tenemos mucha esperanza. ¿Lateral izquierdo o derecho, presidente? No, izquierdo. ¿Izquierdo? Ah, claro, porque Tito está con problemas musculares. Tito está con problemas musculares. Ya jugó la última vez con esa lesión y por lo visto todavía no se termina de recuperar. Siempre está haciendo trabajos diferenciados. ¿Y llega para el partido contra el Goyenense? Yo tengo mucha esperanza que sí. Tito es muy importante para nosotros. Tengo mucha esperanza que llegue para esa partida. Sí, está haciendo, intensificando, haciendo los tratamientos. Está ahí, está corriendo fuerte en la cancha, pero diferenciados. No queremos tener alguna sorpresa en un partido así en estos que le puedan evitar jugar la Copa a la Sudamericana. Presidente, ¿qué fue lo que pasó con Alfredo Aguilar? ¿En qué sentido? O sea, Alfredo tuvo el tema de... Dijeron que tuvo una mordedura de araña, ¿puede ser? Sí, tuvo, tuvo, tuvo una mordedura. Tuvo el pobre Alfredo, eso. Y con eso le ocurrió... Qué mala racha, ¿verdad? Es humano eso. O sea, a mí mismo me picó araña. A veces me voy a mi quinta, a veces vengo, camino ahí, vengo con alguna lesión de algún bicho que pique. Es normal, o sea, no pasa nada. Es un gran jugador. Yo lo aprecio mucho. Quiero contar siempre con él. Y estamos... Esta semana me tengo que reunir justamente con él para hablar. ¿Quieren renovar con él, presidente? Tiene una oferta. Hace 45 días que ya le pasamos una oferta. Ah, ¿tiene una oferta ya del Club Olimpia para renovar? Sí. Está en su cancha decir qué quiere hacer, pero... Él es parte del equipo, lo queremos. Y está en una gran institución. Como el Olimpia. Donde tenemos... O sea, todo, todo el Olimpia es importante. En su lugar, la villa, el lugar donde entrenan, donde duermen, en un hotel sin costellas. Yo estoy muy satisfecho y contento. Entonces, los jugadores están al día. Pagamos el año del mes pasado, ahora esta semana, el mes de mayo, lo que pasó. O sea, estamos al día. Un club que está al día, que cumple. Y queremos tener dos grandes jugadores por cada puesto. Como mínimo. Y bueno, queremos tener a él en el arco, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo humanamente posible. Presidente, ahora te pregunto. ¿No se está demorando mucho ya para responder? Y la verdad es que así también, como yo siempre digo. Estamos con toda esa batalla de lo que fue la libertadora, etc. Y no me volví a sentar con él. Entonces, a veces por un problema humano. Y yo también descansé una semana. Estuve un poquitito desconectado. Y ahora voy a volver y voy a reunirme con él. Ah, perfecto. O sea, una cuestión de que no me senté más, nomás. Claro, porque es negociar cara a cara. Es diferente así, ¿verdad, presidente? Y es un trato que tiene como cualquiera le gustaría, ¿verdad? Todos quieren hablar con el presidente. Todos quieren hablar. Es normal, ¿verdad? Yo entiendo eso. Sí. Yo entiendo. Es normal. Esta semana me voy a reunir con él. Ahora mañana tenemos el partido de la Miliano. O sea, seguramente antes de eso, o el miércoles, me reuniré con él y hablaremos. ¿Qué pensás de jugar en cancha de River, presidente? Estoy un poco preocupado, la verdad. Te puedo decir, estoy un poco preocupado. Le pedí que, por favor, que vean que la cancha, que no se me lesione ningún jugador. Que no se me lesione, lo más importante. Estas son, me dijeron que la cancha, bueno, digamos, no tiene las condiciones ideales. No. Yo, es más te digo, la cancha de Trinidense, presidente, el campo de fútbol, el césped, el terreno de juego propiamente, está en muy buenas condiciones. Y la cancha de River, con mucho respeto te lo digo, pero no es una cancha que está en buenas condiciones, en últimas condiciones. Mira, yo pensé que íbamos a Trinidense, pero después nos mandaron a River. Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos, ahora somos visitantes. Pero yo quiero cuidar a mis jugadores, ya lo dije. Nosotros tenemos que crear un modelo en el fútbol paraguayo donde mejore las canchas. Porque, ¿cuánto te cuesta la lesión, por ejemplo, de un jugador? No quiero ni pensar en eso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Y a veces hay jugadores que puedes perder todo el capital por una operación de rodilla. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, nosotros vamos a adaptarnos, somos limpios, vamos a adaptarnos a lo que hay. Trato de ser respetuosos también con todas las instituciones, pero de lo que me dice mi equipo técnico, Julio, Paco, Quique, Profec Aitor, me dice, esa cancha es complicada, presidente. Me reuní con él y me hablaron de eso. Bueno, le dije, ¿qué vamos a hacer? Sí, es complicada. Nosotros ya estuvimos transmitiendo in situ, ahí en vivo, y es una cancha, nivel intermedio. Con eso te resumo con mucho respeto. Otro tema, presidente, aprovechando el tiempo que nos das y a la audiencia, te están escuchando en todo el país y el mundo. ¿Saúl Sancedo recibió una oferta, o no es una oferta, es un sondeo del Racing del fútbol argentino? Es un sondeo del Racing del fútbol argentino. Pero yo no hablé todavía, la verdad, de personas, y le dije, miren, Olimpia no quiere vender. Ah, o sea, en estos momentos, Saúl es intransferible. Olimpia no quiere vender. Si no vienen con una oferta que sea realmente algo que rompa el mercado, no me hagan perder tiempo. Pese a la dificultad económica, presidente, ¿no querés transferir por transferir? Por transferir no voy a transferir por transferir. Si no es una oferta que realmente sea algo que nos satisfea plenamente. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, no, no vale la pena. Yo estoy enfocado ahora en Sudamericana y vamos a operar a fin de año y vamos a de acá a fin de año a llegar como sea. Vamos a apelar a todos los buenos olimpistas, vamos a hacer equipo de trabajo, vamos a hacer mi palco, que es lo que hice a probar, que vamos a desarrollar seguramente en breve ese tema. Pero Olimpia quiere mantener su plantel al máximo, aquellos que a nosotros nos interese que continúan. Lo del palco, ¿cómo es, presidente? ¿Cuánto le va a costar a Olimpia? ¿Cuántos palcos van a tener? ¿Eso va a ser rentable con el tiempo o ya va a ser rentable ahora? ¿Se van a vender todos los palcos? ¿Puedes contarnos más sobre eso? Y te voy a contar la historia. Los palcos, un tema que ya pasamos hace un año, en una asamblea llamamos, porque dijimos, es importante hacer este tema de los palcos, porque va a agregar un valor al estadio. Nosotros queremos hacer unas mejoras realmente importantes, que agreguen valor. Y yo, como siempre dije, hay tres patas que hay que cuidar para que una institución se acabe más sólida. Una capacidad, o sea, tener la infraestructura financiera adecuada, tener la infraestructura en recursos deportivos a tus jugadores cuerpos técnicos, y la infraestructura edilicia. Nos falta mejorar para uno. Queremos mejorar para uno, para que la familia vaya, tenga un lugar cómodo. Entonces, sobre eso se vino trabajando. Yo lideré esa asamblea. Cuando pedí una asamblea y planteé que, por favor, nos permitan concesionar dos cosas. El tema es lo que es todo el estadio y toda la parte de adelante, donde también queríamos proyectar una arena. Eso ya se aprobó por asamblea. Fue el orden de 10 millones de dólares. O sea, nosotros hicimos ya ese proceso. Luego fue un llamado a licitación. Ganó una empresa que presentó oferta, se llama Victoria Desarrollo Inmobiliario, que presentó un proyecto. O sea, nosotros dijimos, este es el proyecto que queremos. Sobre ese proyecto, finalmente, estamos haciendo los últimos ajustes. Se firmó con esa empresa. Y ahora queremos, estamos ajustando el proyecto con un equipo técnico, donde definamos los palcos, cómo son los palcos, cuáles son las características, los ascensores, los baños que queremos, los niveles que queremos. Pero primero, ese proyecto iba a ser 120 palcos. Y llegamos a un acuerdo con nuestra empresa. Pero después dijimos, una vez que están hechos los cimientos, que estén hechos los cimientos, que es lo más costoso, ¿por qué ya nos vamos para arriba? Y vamos a hacer 80 palcos más. O sea, al final son los 200 palcos los que se van a lanzar. ¿Eso dónde va? ¿En qué sector eso? ¿En preferencias? No, no, no. Es en platea. Ah, en platea. A la pucha. ¿200 palcos al final? 200 palcos en total. Pero estamos hablando de palcos tipo VIP, ascensores. Palcos, VIP, ascensores, patio de comida, va a tener un gimnasio, va a tener un sexto nivel que va a tener como un quincho grande, con una parrilla, con vista a 360 grados, toda la ciudad. Uno va a poder mirar ahí en la cancha, puede hacer una reunión de directiva, puede hacer inclusive un evento. Realmente algo muy lindo todo lo que pasa. Y vamos a hacer un lanzamiento ya en firme, comercialmente hablando, donde se va a invitar a los socios que tengan interés, vamos a hacer una cena. Y ahora lo más importante era terminar esta etapa contractual, que es que nos satisfagan con el proyecto, cómo se va a construir con todos los detalles técnicos. ¿Y quién va a pagar los 10 millones? 10 millones me dijiste, ¿verdad? No, 10 millones en total que como asamblea hemos aprobado concesiones. Ajá, pero ¿esto cuánto va a costar, presidente? Atendé, mi querido Bruno. Sí. Nosotros, como todos sabemos, estamos con una situación financiera muy delicada, por todo lo que conocemos ahora, sobre todo por los problemas de FIFA. Pero la Olimpia no se puede quedar quieta. Entonces buscamos herramientas diferentes financieras, así como hemos emitido los bolos para sacarnos las deudas a largo plazo, y mandar a mediano y largo plazo. De corto plazo mandamos lo que eran deudas que vencían en tres meses, seis meses, y la hemos refinanciado cuatro años, cinco años. Entonces buscamos también que en la parte de lo que es infraestructura encontremos una figura diferente, donde no le endeudemos al club. La idea es endeudar endeudamiento cero al club, y dejar un legado, dejar una obra que quede por un buen tiempo y que sea realmente algo que le va a generar una gran renta a la Olimpia. Esta empresa cuando firmó el contrato ya entregó un dinero. En la administración anterior, un millón de dólares. Y ahora lo que dijimos es sobre estos palcos, los 120 primeros palcos, vamos a cobrar un 5%. Pero sobre los últimos 80 palcos, cuando yo le dije, ¿por qué ya no nos vamos a dos pisos más? Pero que sobre esos 80 palcos ya quede el 70% para el club y 30 para la empresa. Y luego largas negociaciones se acordó eso por contrato. O sea, si nosotros legramos vender todos estos palcos, nos podrían quedar cerca de 3 millones de dólares al club este año. Y le vamos a endeudar cero al club. Cero. Esa es la idea. Y te voy a dar las características técnicas que me interesa que conozcan un poco. Contemplan 8 niveles de construcción. Va a haber una zona comercial, un gimnasio, una zona gastronómica. 5 niveles de palcos. De 40 unidades cada uno con capacidad de 9 personas sentadas. En total, 200 como te digo. Y ahí los palcos son de 9 personas. Pero hay módulos que permiten unir hasta 4 palcos. O por ejemplo, viene una empresa grande que le interesa comprar y podemos tener hasta 32 personas sentadas. Como te dije, ahí arriba un nivel de una terraza con una vista de 360 grados. Vamos a tener dos escaleras que recorren los ocho niveles. Tres ascensores con una capacidad de 12 personas cada una. Bueno, y el nivel incluye también abajo una tienda store, un gimnasio. El segundo nivel es un patio de comida con la posibilidad de varias opciones gastronómicas. En total, como obra, vamos a tener 10.719 metros cuadrados de obra. De los cuales palcos van a ser 5.390 metros cuadrados. En total, pueden estar sentadas cómodamente 1.800 a 2.000 personas. O sea, realmente el tiempo de obra que estimamos es entre 20 a 24 meses. También, te digo, una pileta de 25 por 25, detrás, climatizada. Todo eso contempla el proyecto. Pero, perdón, ¿y quién paga eso de entrada, presidente? La empresa. Ah, la empresa con la que ustedes cierran. Por eso se llama una concesión. Ah. Por ejemplo, hace una concesión de rutas. Hay una empresa que construye y se queda por X año con esa concesión y después pasa al Estado. Correcto. ¿Esta empresa por cuánto tiempo se va a quedar con todo esto? Por ocho años. Ah, no, es mucho. Ocho años. A partir de los ocho años, hace un cálculo. Hoy, a 10.000 dólares por palco, por 200, van a significar dos millones de dólares al año que le va a entrar al club libre. Sin haber puesto un dólar. Sin haber puesto un dólar. Esos son los tipos de herramientas que hay que buscar diferentes. Claro, y después ya todo lo que queda edificado ahí le queda a la Olimpia después de los ocho años, ¿verdad? Después de los ocho años queda para la Olimpia con ese ingreso de dos millones de dólares al año, más o menos, que se pueden quitar. Y el precio de los palcos, ¿quién los va a establecer? ¿El club o lo va a hacer esta empresa concesionaria? Lo hemos hecho en forma, ya lo vamos a lanzar prácticamente de acuerdo, siempre con nuestro consentimiento. Nosotros nos vamos a permitir un precio diferente a lo que nosotros hemos hecho. Pero más o menos... En los laterales, los que están más en la esquina, va a estar en el orden de 8.000 dólares al año. Los que están un poco más en el medio, 10.000. Y los que están bien en el centro, 12.000. Hoy los palcos enfrente, de preferencia, el valor es 15.000. Obviamente son palcos de 10 a 12 personas. Estos palcos son de 9. Entonces vamos a darle estos precios diferenciados. Y presidente, ¿sería como una especie de palcos tipo La Bombonera? Más o menos esa es... Es como un edificio, la verdad que un edificio... Ah, un edificio. Yo conozco la del Barcelona, que no sé si vos conoces, que tiene justamente un edificio ahí, pero la gente inclusive vive ahí. Tiene departamentos, o sea, vos abrís el famoso templado o el blinde, como le llaman. A mí me dijeron que podían llegar a hacerse como oficina también, si uno quiere usar como oficina. Obviamente, va a utilizar si hay un concierto, en base de todo eso. Igual uno ya tiene su palco propio. Eso ya queda permanentemente. Y durante la construcción, ¿ustedes no van a jugar en el estadio? No, no vamos a poder jugar uno, no. Ah, o sea, dos años sin jugar en para uno, entonces. Dos años va a ser sin para uno. ¿Y cuándo va a empezar esta construcción, presidente? Y fíjate, son los pasos contractuales que estamos dando. Primero era cerrar el modelo del contrato o del proyecto que a nosotros nos interesa, porque ellos ya firmaron el contrato. Pero sí estamos ajustando el proyecto a satisfacción nuestra. Pero más o menos, ¿en cuánto tiempo vos le calculas? Y tienen que presentar a la municipalidad, pero yo estimo en tres a seis meses. Ah. Tres a seis meses para la palabra inicial. Ojalá sea antes, ¿verdad? Correcto. Ojalá sea antes. De tres a seis meses, estimo yo. Porque hay un proceso que hay que cumplir. Hay que permitir los permisos municipales, se presentan los planes. Y bueno, si tenemos celeridad de parte de la municipalidad, eso se va a arrancar lo antes posible. Nuestro objetivo era arrancar en junio. Nos atrasamos menos dos a tres meses. Porque estábamos ajustando el proyecto. Queríamos más ascensores, queríamos baños más amplios, queríamos un patio comido más mejor. Estábamos ajustando el tema de la pileta. Estábamos ajustando lo que es también una terraza arriba con una vista de 360 grados. Que los baños sean cómodos, que los pasillos sean también suficientes para que la gente pueda caminar. Y todas esas son discusiones de metros cuadrados. No sé si me entendés. Entonces el club siempre busca lo mejor para él. Y bueno, el otro también trataba de... Encontramos un equilibrio inteligente entre la parte de un proyecto que nos satisfaga. Vamos a hacer como dije. Si no hay recursos financieros que usar la creatividad. Y la creatividad es la figura de la concesión. Una empresa viene, explota, nos da un 5% de los primeros 120. Y después sobre los últimos 80 quedamos el 70% para el club, 80 para ellos. Y esto nos puede generar 3 millones de dólares este año, que es muy importante. Lo cual lo hace muy... Además de estar esta... La verdad que es una belleza. Vamos a mostrar, vamos a mostrar las imágenes. Es algo único. Como en los casos limpios. En los casos limpios siempre tiene que ser de primera. Perfecto. Claro, con los estándares de seguridad, todo eso, porque es clave el tema de seguridad y compañía. Y no solamente durante el proceso constructivo. Durante el proceso constructivo también, Bruno. Durante el proceso constructivo también hay que cuidar todo eso. ¿Cuáles van a ser los accesos? Si hay criaturas que entran por ahí, ¿por dónde van a tener que acceder para que ya no molesten? Que se está trabajando y que no le puedan afectar a nadie. Hay que cuidar todos esos detalles. Olimpia es delicado. Tiene una masa societaria muy grande, muy exigente. Entonces tenemos que cuidar todos los detalles. Cuando sale Olimpia es porque ya hizo bien los deberes, ya pensó bien, ya analizó bien. Y ya llegamos a un acuerdo inteligente. Vamos a un carter, una figura fiduciaria. Estos fondos van a ir los que van comprando los socios en una cuenta destinada específicamente para esto. Solo para esto. Entonces, eso es todo lo que estamos cuidando. Todos los detalles para que el Olimpista esté tranquilo y déjeme un legado. Y que la familia se vaya. Va a ver lo que es el patio de comida, una tienda, un gimnasio, una pileta espectacular, climatizada. Que es la única en Paraguay de 25 por 25. Ascensores, baños, todo de primera, la verdad. Soy muy contento. Y el diseño mismo, aparte de eso, es hermoso. Acá alguien ya me está diciendo, Bruno, y ya que tienen acuerdo con apostar a un casino 24 horas. No sé si eso pueden hacer, la verdad, pero ya. No, no. No, ya los muchachos están, bueno. El tema, otra persona me dice cómo accedo a la piscina. Bueno, eso seguramente van a estar informando ustedes. Presidente, esto es muy interesante. O sea, no van a desembolsar dinero, van a hacer una construcción. Claro, porque lo primero que uno dice es, pero caramba, escuchamos en todos los medios, leemos en todos los medios, en las redes. Cris en Olimpia, la cuestión económica del pago del famoso de Liz González, de Polenta, de Nico Domingo y compañía. Entonces, estás explicando, me parece que es muy bien la herramienta que se está utilizando. Me dijiste que por ahora lo de Saúl Salcedo no se transfiere hasta el fin de año. Tiene que ser muy importante. Ya me dije, en principio no. Me llamó, me escribieron, me llamó una persona, ya le dije. En esos valores, si son esos valores, no me hagan perder tiempo. Háganme y si le interesa, yo ya le dije mis condiciones, son muy fuertes. ¿Cuánto piden por Saúl Salcedo? No puedo decir eso por respeto, eso no puedo decir. Está bien, está bien. Pero son realmente cifras importantes, muy importantes. Entonces nosotros en este momento, mi intención no es vender, solamente si viene algo que realmente, digamos... Aparte en la Argentina. Yo no quiero desarmarla a ninguno de mis jugadores. Mi estructura está, creo que Olimpia va a pelear con todo. Tenemos que pelearle el clausura, tenemos que pelearle a la sudamericana. Entonces estamos con eso. Hemos traído dos grandes jugadores que hablé con uno de ellos y me dijo, presidente, qué intensidad que tiene el Olimpia. Si realmente se da lo que es ganarse un espacio y viene el Olimpia, va a ser difícil, ¿eh? Olimpia tiene un ritmo y una intensidad que a mí me pone muy contento y que me da mucha esperanza para el clausura y para luchar fuertemente en la sudamericana. Si viene este goyanense está complicado, la veo que le ganó a Pruminente por 2 a 0. Y me dijeron que está andando muy bien. Sí, no, bien, bien, bien están andando. Dicen que están andando muy bien, o sea, tengo que estar muy atento con este equipo. Está... ...a ser afluminense. Décimo cuarto, creo que está a 13 puntos hizo en un brasileño, aunque está incipiente reciente, creo que décima fecha. Dos victorias seguidas. Dos victorias seguidas. Agustín Andrada, socio vitalicio, pidió la expulsión de Marco Trovato. Vía nota. ¿Recibiste, viste? No, la verdad te digo, leí por las redes. ¿Cómo sabes? Como te comenté, el jueves tuvo mi reunión de comisión directiva, donde estuvimos tocando todo ese tema. Primero vi un pantallazo general de la situación financiera del club, cómo lo habíamos tomado, cuál era la deuda con los jugadores. Siempre yo les recuerdo a todos mi comisión directiva, dónde estamos hoy, que hemos pagado otra vez el salario, cuáles son las proyecciones del año, cómo podemos llegar a fin de año, que tenemos que generar 6 a 7 millones de dólares como gasto corriente. Y fuera de eso, tenemos los 12 millones de dólares de demanda fusa. Y le dije que tenemos que enfocarnos, usar la creatividad, trabajar, buscar todas las herramientas necesarias. Una de esas herramientas, a que nos podían lidiar en algo, son estos palcos. Y después vamos a ir buscando otras herramientas. Entonces, te cuento que eso se tocó el jueves, esto que presentó este socio, Ustín Andá, creo que fue el viernes. Nosotros, en el orden, como orden del día, en todas las reuniones de comisión directiva, en el punto 2, se leen las notas recibidas. O sea, en la próxima reunión de comisión directiva, que creo que va a ser en la otra semana, que más o menos nos dimos cada 15 días, se va a tocar este tema, se analizará como cualquier nota que recibimos, como todas las notas que recibimos, hay que analizarla. Y que estudiarla en la comisión directiva. ¿Cuál es tu posición personal? Y voy a analizarlo, voy a analizarlo. Todos tenemos que estudiarlo personalmente. Yo no tengo que tener una posición personal, porque realmente leí por la revés. Pero no hay mucho... No es una cosa científica, presidente, con todo respeto. Lo que pide la expulsión de Marco Trobato. Y vamos a analizar, te repito, todas las notas que se presentan. Se analizan, se estudian, se estudian los méritos, las informaciones, los datos, y están los argumentos necesarios. Y bueno, todo eso se va a analizar en su momento. ¿Y esto es viable? Es, digo, si la comisión directiva está de acuerdo... Estoy hablando contigo, ni siquiera hablé con mi... Porque hay un código, tenemos un... ¿Cómo se llama? Una comisión disciplinaria, un montón de cosas que... No, por eso, estatutariamente te preguntaba yo si es viable. Claro que es viable. Nosotros no respondemos a los socios, todos los socios. Cada uno tiene estatutariamente... Claro que es viable. ¿Cómo están los muchachos de la Selección Paraguay? Hablaste con Richard Ortiz. La verdad, no hablé todavía. De su regreso no hablé todavía. De su regreso no hablé. Pero me imagino que están muy contentos. Richard y John, ya un gran trabajo. Fíjate lo importante que son Richard y Berlín. ¿Cuánto valen en una Selección Paraguaya? ¿Cómo esta gente? Yo siempre dije, te lo dije a vos, Bruno. El mejor seis y el mejor mejor campista del fútbol paraguayo. Y Berlín, el mejor delantero del fútbol paraguayo. ¿Le dio otro nivel a la Selección, crees? Yo creo que sí. Yo dije siempre. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y por qué ellos no están en la Selección? Y no sé, es una decisión de la Selección no mía. Pero estos son jugadores que agregan valor. Tienen otra jerarquía, otra capacidad. Son jugadores extraordinarios. Yo me siento muy orgulloso de ellos. Presidente, ¿es correcto que la cláusula de rescisión de Luis Zárate es de dos millones de dólares? Vos sabés que no conozco el de TALEPO, seguro debe ser así. A la pucha. Voy a estudiar eso. O sea que, escarbando, parece que cada vez la cuestión es más complicada para la institución, ¿verdad? Porque 50% es de un representante y si tiene una cláusula de dos millones, el jugador es totalmente accesible para, te diré, para cualquier mercado. No, no inclusive europeo, ya acá Brasil, la Argentina. ¿Qué te puedo decir, Bruno? Muchas cosas a mí me siguen sorprendiendo. Pues ya dije, voy a cambiar muchas cosas en el Olimpia. Un montón de políticas voy a cambiar. Se filtró a través de la FIFA, el sueldo de Adebayor era de 200 mil dólares, presidente. ¿Eso es correcto? Tengo información como bien decide que te dan los valores. Siempre se manejaba más o menos públicamente eso que te dan los precios, los valores que se pagaban por este jugador. Y por eso tenemos la demanda de su representante y del jugador. Eso es parte del problema que nosotros estamos teniendo. Ah, el jugador también demandó, presidente, porque en su momento se dijo, no, solamente el representante. No, tenemos la demanda del jugador. Cerca de 500 mil dólares. Si tantas tengo, no tengo un sal tan de mi cabeza, pero creo que en el orden de 500 mil dólares. Cada vez me pasa mi abogado, me dice, presidente, le dije, no me llames más, le digo. Tengo un problema, pero llegó otro tema. No me llames más, le digo, Dios mío. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Lo de Polenta también se filtró, presidente, 50 mil el primer año y 66 mil dólares los siguientes tres años de sueldo, según sentencia FIFA. Y por eso tenemos la demanda de 2 millones 300 mil dólares de Polenta. Sí, porque en la sentencia dice, por Polenta hay que pagar 2 millones 319 mil dólares más 5% de interés anual y por Adebayor 510 mil dólares más 12% de interés anual. Sí, sí, sabemos, es de público conocimiento y es parte del problema que estamos tratando de administrar y sacar adelante este club herido. ¿Hay otra con Saúl Salcedo, con Huracán, presidente? Sí. Sentencia ya, sí. 700 mil dólares. 700 mil dólares más 18% de interés anual. Sí, estamos trabajando en eso. Pero eso no es acá, ahora la más complicada de todo es la que tenemos desde hace 15 años, es la que tenemos que enfocarnos. Y, presidente, lo que no se quiere llegar es a que no puedan transferir jugadores, ¿verdad? Eso no, 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 que yo sepa no hay temas de transferir jugadores, eso no existe que yo sepa. Ah, o sea que es... La escala, cierran tres puertas que las tenemos cerradas, que fue diciembre, junio de este año y diciembre del año que viene, y después viene el tema de pérdida de puntos, y después viene el, creo que es el de más descenso de categoría. ¿A la pérdida de puntos no van a llegar, presidente? Estamos luchando. O sea, no hay ninguna garantía, no es, vos decís, no podés prometer esto. Yo nunca prometo nada. Yo prometo, y lo único que prometo es trabajo, 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 no dormir, buscar herramientas, buscar recursos por todos lados. Yo no prometo nunca, ni que vaya a salir campeón de nada, ni que tenga una solución mágica. Lo que sí, pero cuando cumplo algo, cumplo. Ordené un club que está destruido, está último en la tabla. Ahora, hemos ordenado con jugadores que se le dían 6.300.000 dólares de deuda, nueve meses de salario, fuimos cumpliendo. Le dije, del día que asuma mi presidencia, ustedes el día tal van a cobrar. Y hasta ahora vengo cumpliendo a la tabla, no me lo preguntan a mí, pregúntenle a ellos, a ver cómo están. Hemos cumplido con todo, los salarios, los premios, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, con el sistema financiero bancario también hemos reestructurado. Estamos encontrando, y estamos prácticamente al día con todo, a pesar de tener 30 millones de dólares en el sistema, si no entiendo. Y estamos cumpliendo. Después tenemos, me cae en demanda uno, demanda el otro, es más arreglado con Orteman. Estamos tratando de ordenar con otro, el chelo se cumplió el viernes, que ya hemos cumplido. Ya estamos ordenando. Sufriendo, pero cumpliendo. ¿Orteman le demandó al club? No, 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 pero estaba con el tema este, tenía una deuda, tenía esto. Ajá. Y... Estamos ordenando con todo lo que humanamente es posible. Estamos haciendo... Y si me decís, ya te repito, el club tiene un gasto corriente de más de 13 millones de dólares al año. Eso significa cumplir con mis jugadores, cumplir con los salarios de las inferiores, con toda la estructura administrativa, con las deudas bancarias, con la deuda de los bonos. Eso está metido dentro de mi estructura y de mi presupuesto. Mi problema ocurre cuando después, aparte, esto tiene que generar 12 millones de dólares para la fila. Son 25 que tiene que generar un año. O sea, vamos a hacer lo humanamente posible. Presidente, ¿no te dicen en algún momento que es una locura lo que estás haciendo? Muchos me dicen. Hasta mi familia, Mario, me dicen. Pero, ¿qué voy a hacer? Cuando uno le quiere, tiene una pasión, tener que luchar y tener que morir de pie. Voy a hacer lo que es humanamente posible hacer. Y lo voy a hacer y voy a seguir luchando. No es cómodo, es inquieto, te doy la panza, te da mano fría, de repente no te da más que hacer para generar de dónde tocar. ¿Qué hacer para ayudar al club? Pero entregarme no me voy a entregar. Presidente, ¿cómo ves lo de la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol? ¿Charlaste ya con Robert Harrison? ¿Pudiste o el Olimpia va a apoyar su gestión, apoya su gestión, su probable continuidad o no? ¿Qué sabes? ¿Cuál es un poco la postura del Olimpia, presidente? Y mira, te puedo decir lo que sí, en tu momento Robert había dicho que no, yo estaba de viaje cuando escuché eso, ¿no? Después vinimos, vine, digamos, pero todavía no tuve un mano a mano con él para que me diga, esto es lo que quiero hacer. No necesito realmente que él me destina qué es lo que él quiere hacer. Pues sí que veo que es una persona que tiene un gran apoyo de todos los clubes, del interior, etcétera, todo un montón de cosas que él quiere acompañar, ¿no? Y sabe qué él quiere hacer. ¿Pero Olimpia lo apoya institucionalmente? Olimpia va a estudiar qué es lo mejor que le puede pasar al fútbol paraguayo y qué espacio va a tener Olimpia en todo eso. ¿Qué espacio va a tener Olimpia? Claro. ¿Vos querés que Olimpia tenga una representación dentro del Consejo Ejecutivo, por ejemplo? Olimpia corresponde que tenga por el peso que tiene en el fútbol paraguayo. Acordate, la asociación que es Paraguaya-Cubo y que es una asociación del país de futbolistas. ¿Cuánto pesa el Olimpia en el fútbol paraguayo? ¿No te parece que naturalmente, por el peso que tiene, debería tener un peso específico en la estructuración del equipo que quiera manejar el fútbol paraguayo? Yo voy a descender a muerte. Y si no me dan mi espacio, me corresponde y bueno, veré qué hacer. Pero Olimpia tiene que tener un peso específico. Para mí es conceptual y es muy claro. Y como siempre, yo soy muy claro con los conceptos. Mira que es la primera vez que te escucho decir claramente, o sea, que Olimpia quiere una representación porque si no va a ver lo que va a hacer. Me parece que ya el mensaje lo va a tomar muy directamente el actual presidente de la asociación, si es que va a continuar. Es que no, tema de personas. Yo siempre digo, hay que ser respetuosos con la persona, pero ser claros con los problemas. O sea, es un tema institucional que vos ves que tu visión es que en la asociación tiene que estar una representación del Olimpia. Categóricamente. ¿No te parece muy lógico? ¿No te parece muy lógico? Claro, me parece lógico que esté en Olimpia. Es lo mismo que haya una asociación... Si se llevan el 90% de la torta, presidente. Es lo mismo que haya una asociación de medios radiales. ¿Qué peso debería tener Cardinal? Y nosotros tenemos que estar primero. Ah, bueno. Primero. Bueno, entonces te digo, dentro del fútbol paraguayo, Olimpia y otros clubes tienen que tener un peso específico. Y corresponde tener. Bueno, y veremos si atienden nuestros pedidos. Y hay que estudiar qué es lo mejor para el fútbol paraguayo. Cómo leer el escenario, de ver qué pasa aquí a fin de año. Todo eso se tiene que analizar. Presidente, y volviendo al tema del 50% del caso Zalate y otros jugadores. Entonces, ¿ustedes van a emprender alguna acción para poder rectificar eso? ¿Ya es un caso cerrado los contratos que están establecidos de esa manera? Los contratos que están establecidos de esa manera es muy difícil. Nadie no te va a hacer eso. El que ya tiene, que ya ganó eso, que ya se le dio en su momento. Ya es difícil. Es lo mismo que vos te vayas a las pistas y le digas, sabes que en este contrato no me pasó tal cosa, no estoy de acuerdo con esto. Es tu problema. Vos ya firmaste el contrato. Pero sí te puedo decir que Olimpia va a cambiar su política en todo esto. Yo le estoy diciendo a toda la gente inferior, no más. Olimpia pone un tope a los porcentajes de la gente que quiera tener acá. Está bien, le traen a un gran crack del interior. Yo veré qué porcentaje le daré. Pero 50% ya nadie, por el momento. Llegaste a leer, presidente, o te contaron, porque aquella vez que charlamos acá inmediatamente, el expresidente Marco Trobato también estaba respondiendo algunas cuestiones respecto a una suerte de receta para sacarlo a Olimpia de su apriete financiero. No voy a hablar de él. No me interesa, no me interesa. Él diga sus recomendaciones. Que él diga sus recomendaciones. Yo encontré un club con todas las situaciones que sabemos. O sea, no quiero hablar de él. No vale la pena hablar. Está bien, pero él, por ejemplo, justifica el tema Zárate, que fue costo cero para Olimpia. No voy a hablar de él por el momento. Ok. Está clarísimo. Presidente, está Fabio, Federico, Dani, Ariel. Una pregunta más, presidente. ¿Sabes si los seleccionados, los que estuvieron con la selección, van a jugar mañana, van a ser convocados? Creo que no. Me imagino que no, no sé. La verdad que no iría a preguntarle ahora, pero creo que no. No, la idea de Julio, por lo menos hasta la semana pasada, es hablarle de descanso. Sí, porque él había hablado de Richard Ortiz, pero de los otros no. Por eso la pregunta es si por ahí ya te había comunicado el técnico. La verdad, ayer no tuve la última retorno ayer. Yo, en su momento, me había dicho que le iba a hacer descansar. Pero él conocerá las necesidades coyunturales que le van ocurriendo durante los entrenamientos. Presidente, ¿qué sabes de la televisión? Del dinero a la televisión. ¿En algún momento te sentaste a hablar con Juan José? Ya que justamente entendés, y me parece muy lógico que eso está a la vista, que la gran torta, el pedazo de la torta se la llevan Olimpia y Cerro en cuanto a espectadores, a público, en cuanto a hinchas que ven el fútbol por televisión. ¿Hacia dónde está soplando ese viento, presidente? Mira, te lo digo también así. Para mí, el peso que tendrían que tener Olimpia y Cerro en el tema de la televisión es importantísimo. Te diría determinante. En su momento, le escribía a Juan José, pero era día antes de sus elecciones para hablar, de que debemos sentarnos a hablar y trabajar en esto, buscando lo mejor para ambos clubes. Y me dijo que en una que se licitaba con unos temites, que después debemos hablar, y la verdad es que nunca más se dio. Tampoco nos estábamos claros. Ahora viene, yo creo que el tema de la actualización es un tema muy importante, y tenemos que estar muy serios y muy enfocados en eso. Todos necesitamos recursos. ¿Vos sabés que podrían haber cambios? ¿Qué sabés? No, 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 no conozco los detalles. ¿No manejas información? No manejo, pero te aseguro que Olimpia va a tener que tener un peso importante en esa negociación. Eso sí te puedo garantizar. Lo que pasa es que creo que los derechos televisivos de esto están también atados a quién sigue de presidente, en qué momento se hace esa licitación. No sé si me entiendes. Y como está una nebulosa todavía eso, es muy difícil de golpear con un que todavía no está claro. Pero, Tigo, tiene el músculo muy fuerte, muy aceptada esa máquina, presidente, para seguir contando con los derechos del fútbol en todo caso. Si continúa, Tigo, ¿ustedes se sentarían a hablar con ellos a pedir una reestructuración económica, podría ser? Y nosotros siempre sabemos que necesitamos, nosotros necesitamos recursos. Y el tema, y en la tele, el tema de estar, el fútbol es muy importante también. O sea, que hay que buscar un modelo de ganar-ganar. Que a veces no, como toda negociación, uno a veces no queda 100% satisfecho de todo, pero se busca un equilibrio. Y hablando, hablando, tratar de buscar lo mejor para ambas partes. Olimpia quiere mejorar sus condiciones económicas. Para cerrar, presidente, lo último. Ya que estamos hablando con el presidente de una de las instituciones importantes, en su momento también le preguntábamos siempre a Juan José Zapau, le preguntamos cuando hablamos con él, ¿cómo lo viste a la selección paraguaya? ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, obviamente el primer partido contra Japón no me gustó, ¿verdad? Más el gol de Richa, de Denny, que fue un golazo, eso sí. Bueno, y el segundo partido ya sí mostramos otra cara. Sí mostramos otra cara. Y vi el rendimiento de nuestros jugadores, la verdad, que espectacular. Lastimosamente terminamos con un empate. No era lo que queríamos, queríamos ganar. Pero bueno, por lo menos hay un proceso donde se ve que se está mejorando. Que se está mejorando. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. El fútbol paraguayo tiene que estar en otro nivel. El fútbol paraguayo tiene que jerarquizarse, trabajar entre todos, levantar nuestro fútbol. Y para eso también tenemos que levantar nuestro torneo local. Es muy importante. Es determinante. Porque como se juega el torneo local, eso se va a reflejar en lo que es la selección. Es natural. Cuando mejoran los partidos de los torneos locales, mejoran las selecciones. Fíjate Brasil, fíjate lo que se hace. Cuando ocurre eso es así. O sea, tenemos que jerarquizar esta gran industria que tenemos, tan valiosa que tiene el Paraguay. La industria del fútbol paraguayo es muy valiosa. Presidente, gracias por tu tiempo, tus explicaciones y tu paciencia. Te agradezco la idea. Por favor, por favor, a la hora en el tiempo, me interesa mucho que comunicar y que el pueblo olimpista sepa qué está haciendo su club, hacia dónde se va su club y que entre todos tenemos que trabajar para sacar este club herido adelante. Gracias, presidente. Un abrazo. Miguel Cardona, presidente de la Olimpia. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Atiendan boca a la vuelta. Vamos a hablar cambios reglamentarios en el fútbol. Que podrían introducirse ya el 1 de julio. A partir del 1 de julio, cambios importantes, interesantes. Hay una situación, por ejemplo, con respecto al penal y el arquero que va a cambiar. Y FAP hoy, hoy, hoy presenta los cambios. Ya vamos a hablar del tema. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electrovan. Porque él se merece lo mejor. Tenemos variedades de productos para mimarlo. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online en www.electrovan.com.py. Escribinos al 0982 602020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Lo dijo Miguel Cardona. Saúl Salcedo por ahora intransferible. Hasta fin de año, salvo que venga una súper, súper oferta. Por ahora, intransferible. Saúl Salcedo no toca, no toco mi plantel hasta fin de año, decía Miguel Cardona. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y Candilejas con las mejores máquinas del país. Te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruxelas, casi San Martín. En Solar celebramos a papá por su tiempo. Amor y enseñanzas. Acercate a cualquiera de las 13 sucursales. Retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o agota el stock. Llámanos o whatsappianos al 218-8000 al asterisco 76-527 arroba Financiera Solar. Con Financiera Solar, sí, se puede. En el Shopping Mariscal, vas a encontrar un lugar lleno de experiencias. Con una gastronomía muy variada para degustar en el mercado mariscal. En lugares al aire libre como la Plaza Mariscal. Y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales. Para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes arroba dinamos.paraguay o en www.postulatecan.com. Más sostenible y más competitivos, más. Catorce horas hoy, Australia, Perú. Perú, Australia, señores. No me molesten a esa hora. Juanma, ¿cómo te va? Bien, bueno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Cruzamos la vereda y vamos a Cerro Porteño, hermano. Que me gustó. ¿Quién es la agencia que le maneja Cerro? Del departamento de prensa. ¿Cómo es eso? Decime nomás quién es. No, no, tienen un editor especial que se dedica al tema de los videos. No, 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 es quien hace, Juanma, es la idea, la idea es lo que vale, no el que hace la... No, ahí la gente del club, la gente del club. Ah, vamos ya a hablar de Pachi y les vamos a contar la cuestión. En Crédito Amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. ¿Cómo le vamos a preguntar? Un jugador uruguayo, vi 31 años... 34. 34 años. Sí. ¿Está en Peñarol él ahora? No, él vino, rescindió con León, de México. Cajelmacher, Cajelmacher, una cosa así. No, 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 vos sabés que nos quedó el apellido, Juanma, porque la dupla central de Uruguay en el sudamericano, que era muy particular, era Fonderputen y Cajelmacher. Ajá, sí, se me acuerdo. ¿Te acordás? Fonderputen vino a jugar a Guaraní, a Guaraní. Y Cajelmacher era su dupla en el sub-20 del 2007. Cajelmacher, Cajelmacher. Cajelmacher. Cajelmacher, así mismo. Y me acuerdo que... 34 años. Era la dupla Fonderputen y Cajelmacher. Ex Peñarol, ¿verdad? Sí, es Peñarol. Bueno, ¿y por qué lo quiere ser... ¿Por qué querría un zaguero central, no? ¿Y por qué se lo va a vender a Pulpito, supongo? Hasta el nombre te puede complicar. Gary Christopher Cajelmacher. Bueno, pues nos vas a estar diciendo cada vez que rata Gary... No, ya sé, pero una que anunciada llega... Cajelmacher y ya está. Ya está. No, no, no. No estaba hablando de relatos, estaba hablando de anunciar al jugador. Gary. Gary Christopher. ¿Qué te parece lo de Cardona? Y Cardona siempre deja o mucha euforia o mucha preocupación, ¿verdad? En el INCIO Olimpia. Creo que, más allá de la excelente descripción de los palcos, los últimos cinco minutos de la nota fueron muy preocupantes. Sí. Estaba eufórico, contando el proyecto, entusiasmado. Lo dije que baja su tono de bordo, hasta te das cuenta, parece que entra en modo... Sí. Porque con el palco estaba, y vamos a hacer esto, y el palco va a hacer, y vamos a tener... ¿Sabes dónde empezó a golpearse? Y sí, 200 mil, y sí. Ahí empezó. Claro. Y sí, vamos a... Y recibimos los golpes. Pero no nos vamos a hacer. Bueno, en el momento hasta dijo que... No, pero... Después de la pérdida de apuntos, viene la pérdida de categoría. Imagínate para el INCIO Olimpia cómo suena. No, pero él dice que no puede prometer esa parte, me parece que es muy... Muy real, sí. Pero también, ¿qué querés? Un presidente mentiroso que te diga, no, eso no va a pasar, no va a llegar jamás el Olimpia, eso, porque podía decir eso, ¿verdad? Para mantener tranquilidad. Pero dice, no, no, igual peleamos día a día. Lo que pasa es que él está lidiando con esa tranquilidad que se vendió últimamente, ¿verdad? O sea, él caería en una tremenda incoherencia si es que él promete algo que no tiene certeza. Pero ¿desde cuándo dijo que pérdida de apuntos se le va a dar al Olimpia si es que no honra a CUN? Diciembre. Diciembre. Pues son tres ventanas. ¿Este es diciembre? Enero. Son tres ventanas. Son enero, julio y enero. Él dijo diciembre. Bueno, sí, pero el término es el 1 de enero. Si él no levanta, para el 1 de enero puede haber pérdida de apuntos, no sé de qué torneo, ¿verdad? Eso hay que ver técnicamente también cómo es. Pero sí ya es enero, sí ya es el semestre del 2023. No, y rige para el futuro, Federico, ya tiene que ser, bueno, puede ser retractivo. No, pero aparte está, si vos sumas lo de Polenta, sacarlo desde Sumalo de Polenta, lo de Salcedo y lo de Adebayor y son cinco millones también. Sí. Dos millones y algo de Polenta, 700 mil Salcedo y lo de Adebayor también pesado. Pero fíjate, ya que Fabio comentaba el tema de que se publicó todos los detalles con el caso de Adebayor y de Polenta. Lo de Polenta para que la gente dimensione, o sea, dejemos el margen del tema de la prima o el bonus o el incentivo que le pagaron al representante jugador. De alguien que vino libre de Los Ángeles Galaxy. Con los números que daba Fabio, soportando en el documento, Polenta viene por un contrato de cuatro años de tres millones de dólares. Tres millones de dólares. Sí. No estoy hablando de una transacción, estoy hablando del contrato, o sea, el dinero que un club le paga a un individuo. En ese momento él venía de la MLS. Venía libre. No, no, pero estaba jugando en la MLS. ¿Y? No, quedó libre. Ya Guillermo le dijo muchas gracias. Ah, ya, 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 ya. Ya quedó. No solamente en memoria, o sea, algo del Galaxy conozco, ¿verdad? Entonces. Y llegaba. Ah, o sea, que él ya, como agente libre. Es que, Bruno. Pero ¿y dónde queda lo que dijo? No solo eso. Cuando llega Polenta, llega con sobrepeso. Y nosotros decíamos, ¿qué pasa acá? Pero no solo... Bueno, se tiene que poner bien físicamente para jugar, decían. Pero Fabio, Bruno, no solamente eso. Acá yo en el tema de los tres millones nos meto el famoso dinero que, por ejemplo, el expresidente Trobato dijo, no, pero eso es porque ellos tenían una duda y ellos lograron destrabar y liberarse para venir. Yo te hablo solamente del contrato y mirando el fallo de la FIFA, vos sabes, inclusive termina amortizando, porque Polenta luego de salir de la Olimpia, él tiene un breve paso por Nacional de Uruguay, su club, cuatro meses, y allí muestran lo que Nacional le pagó a Polenta. Le pagaba menos de veinte mil dólares, o sea, para dimensionar, y vos sabes que ese monto la FIFA utiliza para decir, no, no, te vamos a pagar todo porque vos en ese momento trabajaste, entonces ese te descontamos. O sea, ¿la FIFA cuánto le dice a Olimpia que tiene que pagar? Exactamente, por Polenta, dos millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y ocho dólares, más cinco por ciento de interés anual. Repetí, por favor. Dos millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y ocho dólares, más cinco por ciento de interés anual. ¿Desde qué año? Y no, no dice aquí el caso de Baylor. A de Baylor dice quinientos diez mil dólares, más doce por ciento de interés anual. Y a de Baylor ganaba doscientos mil dólares. No, dice doscientos mil el primer mes, y luego ciento ochenta mil dólares, a partir del segundo mes. Y ahí no fue más, porque a diferencia de Polenta, donde Olimpia es quien le echa a Polenta, y uno mira cómo en ese momento los que tenían que cuidar los intereses de Olimpia argumentaron cualquier cosa. En el caso del Toboles, es a de Baylor quien se va, quien abandona, o sea, si hubiera sido a la inversa, estaríamos hablando también de un monto tremendo. O sea, porque, a ver, lo que la FIFA le dice en el caso de Polenta es, bueno, pagarle todo lo que resta, y en el caso de a de Baylor, es bueno, a de Baylor abandonó, pero, y esos meses, entre comillas, que trabajó. Pero fíjate que, el mes que menos iba a estar, que es febrero, es el que más dinero se le tenía que pagar. ¿Y lo de domingo no salió? No. Todavía no. Para ganar, tienes que hacer goles, usando tu tarjeta de crédito Banco GNV Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNV Mastercard. Volvió a Bristol, la promo más grande del país. Vení, compra y ganas mil millones en premios. Todos los viernes, sorteamos tu compra, salió gratis. Además, con cada compra, te llevas una cuota de regalo, y como si fuera poco en el sorteo final, regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escucha esta super oferta. Celular Huawei Nova 9 SE de 128 GB. Precio normal, 18 cuotas de 396 mil guaraníes. Ahora, super oferta, 18 cuotas de 219 mil. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Yo no sé cómo Ariel nos pega a la mesa y le llaman a Juanma y hablan de Olimpia. Sinceramente, no entiendo. ¿Y por qué debería hacerlo eso? Claro, pues mira que Ariel fue muy incisivo con el tema Zárate. ¿El porcentaje? Pero lo de Zárate, hay una, para que se entienda, no por el jugador, pero hay una devaluación tremenda para los intereses de la Olimpia. ¿Dos millones? La última vez que charlamos, vos le dijiste, desde un interés genuino que tenía toda la gente de la Olimpia y también desde el lado periodístico, del jugador más valioso que tiene, decir, ¿cuánto vale? Y desde ese momento hasta esta segunda nota que le hicimos al presidente de la Olimpia. Olimpia, fíjate que 50% es lo que le corresponde a Olimpia y técnicamente a Olimpia el techo que le puede tocar es un millón de dólares. Sí, no, no, y para empeorar la situación, Cardona nos confirma que la cláusula de rescisión es de dos millones de dólares y él la semana pasada nos había dicho, yo pido cuatro, Olimpia pide cuatro millones de dólares por el 50% y ahora se entera también que hay una cláusula de dos millones de dólares. Dos millones no es nada para Luis Zárate, no es nada. Hoy ese jugador cuesta mucho más. De pedir cuatro, con suerte le puede tocar uno. O sea, legalmente uno puede venir y decir, acá tenés Olimpia, tú un millón y el jugador te lo lleva. En aquella nota ya había bajado a dos millones porque era el 50%. Primero a cuatro, después le dicen el 50%, sí, eran dos millones y ahora ya bajó a uno. Bueno, pero vamos a seguir con esto. La nota que viene, hermano. No, 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 pero acá, 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 acá me contestan. No entendí lo del Uruguayo, yo sé que ustedes hablaban, yo no entendí lo del Zaguero. No, te salió un trascendido que un jugador uruguayo, Cajelmacher, estaba en el interior del cerro, pero para mí no, 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 no. ¿Eh? ¿Termina ahí, Federico? ¿Cómo? ¿Termina ahí? No, no, claro, porque aparte si venía Pulpito me parece tener traído a otro jugador, ¿verdad? No Cajelmacher. No, 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 salvo que lo conozca demasiado bien. No sé, Ariel, ¿quieres decir algo? No, lo del Uruguayo está desgardado, simplemente terminó siendo un... Ya tu fuente, la sudorana te informan. Efectivamente, y además Cerro no necesita... Claro, para que... Podemos ir a Cerro, por favor. No puede dilapidar dinero, porque hay otros puestos, como el caso del Pachi, el caso de Brian, que son realmente puestos en los que Cerro necesitaba. Yo creo que por el tiempo ya no va a traer otro refuerzo Cerro. No, ya no, hay tiempo. No hay que descartar para el clausura, ¿verdad? No, no, pero por eso estoy hablando ahora. ¿Eh? Esto ya es clausura, realmente. Esto ya es clausura. O vos crees que Samudio y Pachi vienen para Palmeiras nomás. Ya sé, ya sé, Dan, ya sé. No, por eso es que yo lo del Uruguayo... No hay que descartar que venga más después, cuando se habrá de vuelta la ventana después de la clausura, digo, porque de repente aparece... Bueno, pero si vos lo vende a pulpito, cuando termina la apertura... El clausura arranca, a ver, para que se entienda. El clausura, entre la apertura y clausura, hay menos tiempo que este parate que tuvimos. O sea, no crean que, ah, si por jugar la selección dos partidos en Asia descansamos tres semanas... Ah, para clausura, no. Para clausura se descansa diez días. O sea, esas son las incoherencias de nuestro calendario del 2022. Entonces, Cerro va a encarar clausura con lo que tiene. Cerro seguro lo vende. Al terminar el torneo de apertura lo vende a pulpito. Ahí sí va a tener que buscar... Claro. Yo creo que si hay un movimiento, si hay rumores en Cerro de que están buscando zagueros centrales es porque hay algo latente y factible para pulpito Duarte. Porque hace rato que lo quieren vender. En cada ventana de mercado de pases está para ser vendido. Sin embargo, Cerro va rechazando, va aguantando, pero... ¿Hasta cuándo va a poder? ¿Cuántos años...? No sé si es, ¿verdad? Yo no sé si es. No, no, no. No, no, eso está descartado, Dani. No, 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 ya sé. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste? Gary Cajelmacher. No, no, por eso. Era con Fonderput. Me parecido a Nofermacher también. Era un apellido a... Cajelmacher, no, más que uno porque... Tiene un compañero que costaba mucho. Y justo le tocó transmitir toda la partida Uruguay. ¿En serio? Y le costaba... Eh... Sí. El recorrido de los últimos tiempos, de este muchacho, nomás le digo... ¿Para qué vamos a hablar de alguien? No, no voy a hacer, pero... Vamos, vamos a agilizar. Estuvo en México. Pero pues eso me dice, Juan Mastá, ya va a cortar Juan Mastá. Pero eventualmente... Ariel no se revela, es todo limpia, esto... Yo conducí en el programa, a mí me cortaba. Pero tanto le decepcionó, a ver, Bruno. Tanto le decepcionó William Rivero a Chiqui para que se esté... No, no, no. ¿Cómo va a tratarlo para hacer eso? Para un tiro al voleo, de traer a alguien medio aleatorio, randón. No, no, ya, es bola, yo no sé, me acuerdo así, es bola, es mentira, no, no corre. No sé si no me estás escuchando. No me decís que hay que traer, es decir, lo venden a Pulpio, yo te estoy diciendo, ¿hay que traer? Y sí, hay que traer, Dani. ¿Por qué? Y porque... Supuestamente este año... ¿Puedes quedar solo con William Rivero? Mirá que ahí está William Rivero, está Carlos Rolón, además de Patiño. Eh, yo no sé qué tratamiento le va a hacer. Bueno, Rivero no va a subir... No, 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 no. No, no, no. ¿Quién es? Espera, espera, un momento. ¿Es el asesor enemigo de Cerro o cómo es el tema? ¿Es el asesor enemigo? No, no, pero... ¿Y quién es la solución? Y traer o alzar a un muchacho joven, así como Cerro viene haciendo, o traer un jugador... Pero no, poder traer un muchacho, un jugador de 34 años, no sé. Y bueno, y por eso me llamó la puerta y decirle, no, hay que traer a alguien. No, si lo venden a Pulpito, Cerro no puede quedarse solamente con Rolón y con William Rivero. Yo coincido, coincido contigo, Bruno. ¿Tiene que traer otro? Gracias, Fabio. Tiene que traer otro, sí. El tema que sí... Pero ¿cuándo lo va a vender a Pulpito? No se sabe. Porque la Copa Libertadores, ¿cuándo es? Hoy tampoco fue que... No, no, no. ¿Qué pasa si siguen la Copa Libertadores? No, 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 pero lógico que va a continuar la Copa... Pero la Copa Libertadores ya se va a jugar en el próximo semestre. Se ve a la última semana de junio y la primera semana de julio. ¿Y después si pasa a cuarto? Y si pasa a cuarto, Cerro, ¿para qué le va a vender si va a recibir un chazo de plata? ¿Y va a tener que esperar? ¿Y después sigue teniendo tiempo para ver que era inminente la venta de Pulpito? No, no, no. En Cerro suele suceder ese tipo de cosas de transferencia en las puertas de un partido importante de Copa. Acordártelo de Juan Escobar. Que era, bueno, era una oferta irrechazable a Medio Azul y a las puertas del partido contra River. Richard Ortiz fue vendido en Toluca antes de una final de Copa Libertadores. No, 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 por eso también. Bueno, técnicamente la semana pasada todos nos emocionamos, pero Enciso también fue vendido. En las puertas del partido de octavo de final de Libertad. ¿Vieron lo de Darwin Sánchez? Cien millones de euros, el jugador más caro en la historia de Liverpool pasó a ser. Es cierto, pagan ahora setenta y cinco millones. Uruguayo, Darwin Sánchez. Núñez. Núñez, pero Darwin Núñez. Darwin Núñez, veintidós años. Él comenzó en Peñarol. Fue al equipo de España. Se llama... Uno de estos equipos... Almería. Almería de España. De Almería pasa al Benfica. Pero ¿sabes cómo? Pero perdón que estemos mezclando, porque es muy apasionante el tema. Darwin lo venden en trece millones de euros de Peñarol a la Almería. Almería lo vende al Benfica en veinticuatro millones de euros. Atiendan la progresión, porque acá es donde nosotros, el fútbol paraguayo tiene que mejorar sus jugadores. No puede ser que nosotros sigamos con ese sistema. El jugador que se va a Europa un año y después ya vuelve. Lo compra Benfica en veintitrés millones de euros. Hoy lo vende en setenta y cinco millones de euros con variables. Va a llegar a cien millones. Y va a pasar porque Van Dair, el zaguero central, el neerlandés, lo compraron en ochenta y cinco. Pasa a ser este el jugador más caro uruguayo, uruguayo, veintidós años. A mí me preocupa eso. Cuando yo veo, no, digo, pero Uruguay otra vez, Argentina, Brasil, chileno, ecuatoriano, colombiano, venezolano. Creo que Bolivia y Paraguay son los que menos estamos vendiendo. Y no es solamente cantidad, sino acá. ¿Saben cuánto va a recibir Peñarol por el mecanismo de solidaridad? O sea, casi dos millones de dólares va a recibir. Casi dos millones de dólares por este muchacho, por Darwin. Lo vamos a ver en el Liverpool ahora. Y imagínense, va, así como están las cosas, va a lo ayer Múnich, Sané, y lo traen a este muchacho a Darwin. Sadio Mané. Sadio Mané. ¿Yo qué dije? Ah, no, Mané, Mané. Sané es... De City al... Sí. Hoy fue un día muy agitado, porque hoy lo presentaron a Erling Haaland oficialmente, se dio lo de Darwin a Liverpool. Lo de Robert Lewandowski con esto ya definitivamente se haría al Barcelona. Y bueno, pero vamos a hacerlo, por favor, porque... Una más con respecto a Darwin Núñez. Dice Wilson que Vicente Montes hizo las gestiones jurídicas del jugador. Ah, ah, ah. Ah, el dueño del 50% de Zarate. El dueño de... Vicente Montes. Y hay que decirle a la gente, Darwin jugó en la cancha de cerro, el partido de Uruguay contra Paraguay. Sí, sí, el delantero titular arrancó. Y lo sentaron a Luis Suárez en la banca. Lo filial llevó 8 millones en el 2020, y ahora ¿cuánto? 100 millones. 8 millones le costó a la Almería. No, no. 2 mil millones. Almería, no. 5 o 6. No, no. Peñarol, Federico, Peñarol lo vendió en 13 millones de dólares al Almería. Bueno, yo acá estoy diciendo 8. Y Almería lo vende en 24 millones de euros al Benfica. Y ahora se da esto de 75 millones, pero con variables va a llegar a 100 millones de euros. La operación de Darwin. En dos años. Sí, por eso, a eso voy, Federico. ¿Cómo, en vez de ellos de retroceder, que vuelvan a su país, ellos pegan el salto y van? Valverde, ¿por qué ellos son tan consistentes y nosotros no podemos solidificar un jugador en el fútbol europeo? Valverde entró por la puerta grande, ¿verdad? Valverde entró por la puerta grande, pero Andalcaso, por ejemplo, Suárez también. Suárez se fue a un club, se fue a Holanda. Él se fue a Holanda. Él se fue primero al Groningen, que es el equipo de, ¿cómo se llama? Este que jugaba en Bayern, que jugó muchísimo tiempo, el Robben. Robben. Bueno, y de ahí, al Ajax. Y del Ajax ya va a Liverpool y el Liverpool va a Barcelona. O sea, ¿a qué apunto, a qué voy? Es que los jugadores uruguayos, porque después te dicen, no, pero nosotros somos apenas 7 millones. Y los uruguayos son, no sé qué, 3 millones y medio son ahora. O sea, pero ellos trabajan de otra manera, o la mentalidad, la educación, la formación, que es de la mentalidad, yo creo que... Otro detalle, cuando Peñarol lo vende, Almería se reserva el 20% del pase del jugador. Ah. Y cuando Almería hace la transferencia con Benfica... Y nosotros hacemos un Bocapú acá, 12 por 1, cerramos la calle, hacemos un San Juan... Pero no sé qué trabajan mejor, Bruno, porque vos ves el fútbol uruguayo y las canchas son peores que la nuestra, de primera, esas canchitas... No, 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 no. O sea, o eso refleja lo que se trabaja en la formativa, no, la mentalidad está claro, porque acá rápidamente los jugadores... Llegan a la primera, ganan un poco de plata, el vehículo, el chupi y las modelos y nos vamos un rato a Europa, volvemos, aseguramos algo en el futuro y ya está. Terminó el hambre de gloria. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ti. Eso está claro, porque yo estoy de acuerdo. Lo que se da siempre es que igual el mercado uruguayo siempre cotiza mejor. Recuerden ustedes en Real Madrid fue, Dios, un lateral derecho y 20 millones en su momento, 20 millones de dólares... No, no, pero ellos... Yo creo que es una cuestión de formación y de mentalidad, porque la formación hace la mentalidad. Claro, la formación puede ser, eso sí. Porque acá, ¿qué pasa? El jugador paraguayo se va y se satisface muy rápidamente. Después ya le extraña a su gallo, le extraña a su perro, le extraña a su vecino, que le extraña a su tía, a su abuela, a su yarimaleta. Te da rabia, a mí me da rabia, en serio, yo te digo que me da ya rabia. Ojalá que este chico enciso vaya y juegue y se quede, porque ¿sabes qué? Hay una cuestión de credibilidad del futbolista paraguayo. El brasileño, por ejemplo, vamos a ir al brasileño. Hay jugadores que vos ni les conoces, Joanzinho, Carlinho, Robertinho, que están jugando por Ucrania, por Japón, por China. Y jugadores que no están en la Lidl, ni aparecen con ninguna posibilidad de la selección brasileña, pero son muy bien pagados. Y de repente pegan el salto y vos decís, ah, mira, ¿y de dónde salió este brasileño? Ah, no, estaba en el Sartar Doné de Ucrania hace seis años. O sea, el tipo estaba en Ucrania hace seis años y después se va a... Pasó con el volante, ¿cómo se llama, Dani? El volante central, que estuvo en el Sartar Doné muchísimo tiempo y después pega el salto y va a uno de los grandes de Europa. ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar de él. Ayúdeme, por favor, a mí vuelvo a ser. 097273730. Volante, parece que lo veo todo, el jugador de Morocio. Sí, 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 exacto, sí. Y bueno, y así, y vos mirá, miren la nómina, jugadores que vos decís se van al mercado a Azerbaiyán, vos decís, ¿y qué a Azerbaiyán? Vos mirá fútbol chino, fútbol japonés, fútbol coreano, fútbol africano, fútbol... Se queda el brasileño, se queda el brasileño y confía, ¿sabe por qué? ¿Y qué pasa? Dice, vamos a entrar a Azerbaiyán, ¿y será que este se va a... Por eso revisan la familia, la mentalidad, la formación, por eso nos está costando más vender a nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto famosos en que vendemos jugadores a México, Estados Unidos, Estados Unidos, México, Argentina, Argentina, México, México, Estados Unidos. Y después, con eso no estoy menospreciando a los jugadores que están en el mercado brasileño, por ejemplo, como Gómez Portillo, Junior Alonso, que es un mercado... El brasileño es un gran mercado, porque de ahí vos pegás el salto. ¿Cómo se llama este chico Ramírez? Iván Ramírez jugó en Central Córdoba, ayer le ganó a Boca 1 a 0, partidazo hizo Iván Ramírez. Ese es el lateral derecho del de Libertades, que estuvo en Guaraní y volvió a Libertad. Que iba a convocar a Guillermo. Y bueno, ayer, señor Chan, ayer hizo un partidazo. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, Ron Fortin Coco con hécter de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontra a Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay en nuestra aplicación Visión Móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, perdón Federico, tenés los nombres. Sí, pero no pasaba mucho. Fred, por ejemplo, fue del Shakhtar al United, al Manchester, y William del Shakhtar al Chelsea. William es ese acapillón onío que tiene el cabello así. El cabello así. El cabello así. El cabello así. No, estaba en Chelsea, jugó muy bien. Después fue al Arsenal, ¿verdad? Sí, y hace un par ya estaba en Corinthians. Pero, bueno, y ese es un ejemplo. No se estancaron en una liga que para atacarse como la Ucrania, por ejemplo. Para colocar los números, fíjense que Darwin es vendido por menos plata que en Ciso ahora. Comprendiendo el tema de la inflación y todo esto, o sea, Peñarol lo vende por 6 millones de dólares. Se queda con el 20%. Probablemente esa cifra que vos diste de Bruno ya es con el plus del 20% cuando Almería le vende al Benfica. Sí. Que es un poco lo que acá decimos. Mira, mira. Yo te digo el dato de, el dato lo publicó el diario ASS de España. No, no, por eso. Lo que te digo es que Peñarol lo vendió por 6 millones de dólares en esa época. Inclusive, fíjate la incertidumbre que había. De los 6 millones, solamente 4 y medio era el garantizado. Un millón y medio iba a cobrar el carbonero si es que Darwin jugaba 40 partidos en Almería. O sea, voy nomás a que cuando Darwin es vendido de Peñarol a Almería, generaba menos ruido de lo que hace en Ciso. Porque reitero, Darwin, el hincha de Peñarol, es más, hace poco estaba viendo, con el malestar de la gente de Peñarol, ellos en materia de juveniles, o este propio Canovio que ahora está en Paranaense, creo que vendieron 100 millones de dólares. Pero dicen, bueno, pero nosotros no lo disfrutamos, se van cada vez más chicos. O sea, Darwin es vendido no como un crack, es como uno más de los tantos juveniles riquísimos que tiene Uruguay. Lo venden por 6 millones, le ponen una cláusula que no... Almería le dice, yo no te voy a pagar 6 millones, te voy a pagar 6 si es que juegas los 40 partidos y te quedas con el 20%. ¿A qué quiero llegar? Pero el que compra sabe que cuando compra un jugador uruguayo es muy poco probable que a los 6 meses extrañe el Chivito, extrañe ir a la Rambla, extrañe ahí una ronda de mate. Como si ocurre, o sea, nosotros tenemos esto muy arraigado. Dani, ¿sabes qué dice Marca? ¿Sabes qué dice Marca? Perdón que te interrumpa, porque es interesantísimo el tema. Sergio Lauzón, ¿qué me pasa? Marca dice, Darwin Núñez, de no tener para comer a convertirse en el fichaje más caro en la historia del libro. No, por eso, o sea, para que entiendan, Enciso se va al Brighton ya como un jugador de primera y Darwin era uno de los tantos, uno de los 50 juveniles que exporta Uruguay. Y yo citaba el tema cultural, por eso hay algunas cuestiones que voy a decir, pero yo sí, esa época sí, perfecto, pero hay que cambiar. Y yo siempre colocaba el ejemplo, hasta nuestro, es decir, cuando le decimos, no extrañas la comida a tu mamá. O sea, fíjate lo arraigado que está todo. No, no deberías extrañar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ese ori-ori o ese caldo, ese sabe que tu nutricionista ahí de allá te va a decir, no, vas a ser profesional, no vas a ser profesional. Escúchame, Dani, una vez Ovaldo Ferraz, que en paz descanse, me contó una anécdota, que Ovaldo Ferraz falleció hace poco tiempo. Él era presidente de San Lorenzo, cuando estaba en primera división. Yo recuerdo que llegó esa época en la que San Lorenzo tenía muy buenos jugadores, lo tenía Nelson Romero, lo tenía un jugador de grandes condiciones que después se fue a Tacuaru, o Campos le compró inclusive a él. Villa, Francisco Villa, Francisco Villa. Pancho Villa. Villa, exacto. Y dice que tenía un número nueve, que la rompía, iba a ser el crack, él estaba, mira, Ovaldo Ferraz hablaba maravilla de él. Pasó, te juro, no pasaron dos meses. Y me dijo, vos sabés que tenemos un problema con nuestro centro delantero. ¿Y cuál es el problema, presidente? Y vino él solo y después ya pidió que venga toda su familia. Y le acepté yo, muy por año. Bueno, atendé lo que pasó, pero esto es real, es verídico, contado por Ovaldo Ferraz al aire. Estamos hablando de 10, 10, 15 años atrás. Más tal vez, inclusive. Sí, ¿sabés qué pidió el jugador? Le dijo, David, ahí le dijo, no me hallo. ¿Y qué es lo que querés? Le dice, yo quiero volver a mi pueblo, le dice. ¿Y para qué te querés? Le dice, ya vino tu mamá, tu papá, tu hermano vino. No, a esa abuela. Bueno, y dice que le trajo a la abuela. Pero el tipo era, dice que era un, era Nelson Romero. Y el Villa no era nada. Era un centro delantero que entraba y marcaba goles. Era un físico privilegiado, joven, 18 años, no sé qué tenía. Y ¿sabés dónde se, como dicen los argentinos, se pudrió todo, dice? Ya estamos con Juanma. Juanma está ahí atendiendo, ¿verdad? Se pudrió todo, ¿sabés cuándo? Dice que le dijo al presidente, presidente, otra vez. Ya le iba a hacer debutar en primera. Ya firmó un contrato, todo esto, y le dice, presidente. ¿Y qué pasa fulano, le dice? Por respeto, no dio el apellido de Juan. A ese agaúle, a ese gallo, vele. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Yo peteo mi gallo allá, presidente, y ese es mi mascota. Y ahí dice que el presidente entró en furia y terminó yéndose el muchacho otra vez después. Y no llegó a, no pudo jugar en primera porque su cabeza estaba en su pueblo y estaba en su gallo. Por eso te digo, yo no sé si es una, ya es una cuestión cultural. En contrapartida, Bruno, a Edo puede dar una conferencia respecto a la mentalidad ganadora, irte a la aventura, a lo desconocido, aguantar todo, mentalizarte, trazarte claramente un objetivo sin ningún tipo de desvío. Robert Rojas. ¿Te acordás lo que nos contó Robert Rojas acá? También, que cuando él vino del interior a Guaraní, a Europa, sin hablar español, aguantar todo, sin irse con un nombre, empezar todo de cero, solo. O sea que, escucha, le gusta en el verde breve y juega con Miroslav Closet. No, no, claro, pero cuando él llega, la persona que estaba esperando le iba a recoger por su color de ropa. Así llegó él. Es algo que eso es. Y él llevó, le habrá dicho, no sé, Epifanio, la persona que embarcó acá, va a llegar a una campera de tal y tal color, y fueron dos colores míos llamativos, y él llega y ahí viene la persona y le dice, eh, paraguayo, y ahí lo lleva. O sea que ni le conocía de cara el que le estaba esperando a él en Europa. ¿Y era para la prueba nomás? Claro, ¿no era para la prueba? Nada asegurado. Aventura pura. Bueno, y necesitamos más Nelson Adobal, le he mentalizado. Pero ese fue ese día que era la gran oportunidad de su vida y tenía que aguantarse toda la diversidad de la vida, de lo que le plantea el día a día. Él está viviendo allá, igual que era Barreto, son pocos. Son pocos los que realmente se ambientan y se ponen en el rol de futbolista. Porque aguantan todo, Federico, porque no puedo extrañar y todo, pero bancátela, si querés desarrollar tu carrera. Papá que son lugares lindos. No quiero decir, bancátela, ahí lo empezamos más. Tu empresa, negocio, emprendimiento, del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en COVE tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021-729-900 o visitanos en www.cove.com.py. Llega COVE, podemos hacerlo. Papá es todoterreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motor de 110S, transmisión semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero con rayos y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275 mil guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como arroba Inverfin y arroba motos. Taiga, necesitas dinero rápido y sin complicaciones. A rigor empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales con Argor Empeños. Podés contar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Dice que había un jugador que su apodo era Toro. En Sport Colombia, goleador, lo llevaron a Corea. Después volvió un tiempo muy breve. Conocido es. No quiero decir, vos querés decir su... Néstor, el Toro Cáceres, claro, ya se fue un poquito más grande allí. Se fue a Corea. ¿Y sabe qué dijo su empresario cuando vino otra vez? Este no es Toro, una vaca. Lloraba todo el día allá en Corea y quería venir a Paraguay. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor, ruta 1, kilómetro 18, capillata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontrarás en los mejores supermercados y comercios de todo el país. En base y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi casi que lambare. O llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad Precio y Calidad. Vamos a hacer un sondeo, Juanma. Ciro. Cinco llamadas, ¿me permitís? Sí, sí. Y después vamos a fondo con cerro. Pero yo te pregunto a vos. ¿Vos llegaste a ser jugador, Juanma? Sí. O sea, no jugaba. Estaba a 18. Pero ¿dónde jugabas? ¿Dónde fichaste? En Presidente Ayes. Hasta ahora también ficha ahí. Y no, claro, porque ¿de dónde no se va ahí al Valle, Juanma? Pero... Hasta ahora está mi ficha. Toma, si fue acá, no salió nunca su ficha. Eso es para mal. Que me voy a comprar ficha, ¿verdad? Voy a comprar la ficha, Juanma, imagínate. Otra ficha, ficha. Hasta ahora está ahí. Para marcar territorio. De que hay constancia de su paso por allí. Entiendo. Y mi ficha, mi paz está en Guaranía hasta hoy. ¿Sabes para qué? ¿Qué plata se perdió, Juan Alberto, eh? Juanma, cinco llamadas. ¿Por qué el paraguayo no dura mucho tiempo en Europa? Cinco llamadas. 41, 51, 7, 30. 41, 51, 7, 31. Vos, que fuiste jugador, ¿por qué vos decís que pasa eso, Juanma? No, por otra costumbre. Somos demasiado... Ay, sin yaranga, y que le extrañamos, y que esto, que los otros. ¿Eh? Papá, por ejemplo, en la sub-15, había ascendido recién dos de mayo, pero Juan Caballero, y él tuvo un contacto de ese equipo. Me dijo, andate vos primero, después lo llegué yo, mejor. Y yo estaba en mi primer año de colegio. Dijo una cosa de esas, no, como mi compañero, eso, ¿qué voy a dejarle yo que me voy hacia allá? Y yo me fui. No, y es más, acá, por ejemplo, también tenemos la costumbre. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya es algo normal para nosotros. Lo primero que le preguntamos al dirigente es, con enciso, ahora el último. Con enciso, ¿quién va a viajar, presidente? Se van a ir sus padres. Y vos ves los africanos, hermano, se van, pero a la que Dios es grande, con una mano adelante y otra atrás, y los sudamericanos también. ¿Cuándo andan preguntando? ¿Cuántas historias? Hay uno de favela y compañero. Y está bien, el tema es cuando se dice, ¿cuándo es lo que vas a venir a visitarle a tu abuela es ese? No, de que tiene que ir con la contención. No, ya sé, Dani, pero de inmediato, pues no. Después, pero nosotros le preguntamos, antes de hacer su inspección médica, ya le preguntamos si va para viajar su mamá y su papá. ¿Y para qué se va a ir su mamá y su papá? Si él todavía no, él tiene que pasar la prueba médica, firmar, fichar y después, no sé. Y en el caso de enciso, va un representante de libertad, Jorge de los Ríos, y, por supuesto, su representante, Aldave, por ahora. ¿Viste? Por ahora. No, pero no está mal que después vayan sus papás, porque eran muchachos jóvenes, estamos hablando. ¿Y a mayor de edad también? Pero de 18 años, claro. Claro. No, para mí eso está... Lo que está mal es cuando queremos que ya venga, y ya extraña, y repito, hay ya, inclusive, hábitos bien vistos como sociedad, que en el profesionalismo no están bien vistos. Y aunque sea chocante, por eso citaba el tema de la comida, el tema del sueño. Pero y todos tienen costumbre, los africanos tienen su costumbre, los brasileños con sus pensamientos, es la misma cosa, los argentinos también, porque ellos se van... Podemos ir a la llamada. Gracias, Juanma, te llamamos en cinco minutos, promesa. Promesa, promesa. Vamos a lo de Pachi Carrizo y... Apego, yo creo, Bruno, que hay una paraguayía muy especial en ese aspecto, en ese apego. Pero de qué, apego de qué... Yo no creo, ¿sabes qué? Yo... Porque, a ver, yo me imagino ahora el que está escuchando en Madrid, en Buenos Aires, en San Pablo, en Estados Unidos, resiliente como ninguno el paraguayo. El tema puntual del futbolista es cuando vos tenés un plan B. Y tú... Primero estamos hablando de una noticia positiva. Porque mira que la migración es una de las peores cosas que te puede pasar el desarraigo. Acá no es eso. Acá ya, juntate una linda platita, muchos se van creyendo, y tienen un plan B. Ay, si no me sale, bueno, a los seis meses voy a volver a mi club, donde voy a tener a mi... a mi hinchada. Tacuara Cardoso es un ejemplo, me dice acá, porque Tacuara no hablaba bien. Cuando se fue, no hablaba bien el español. Es un gran ejemplo, claro. Yo no creo eso, eh. Yo no creo que no se fue a los 20 años. No, no se fue a los 20 años. Sí, pero también, Dani, fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad paraguaya, se tiene que juntar sí o sí. Tiene que estar ahí. No, no, no. En otros países, en otros... No, 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 no. No, 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 no. Están buscando harina de maíz, no estoy criticando, eh. Estoy hablando justamente de... No, pero eso ocurre con toda la efectividad. No, no, no. Uruguay, por ejemplo, vos te vas a Uruguay. Sí, vos te vas a Uruguay. Y el Uruguay es... Uruguay es un país de gente mayor, porque la mayor parte de los jóvenes... Salen. Salen del país, se van del país. Argentina tiene... La pocha la trae en Florida, veíamos no sé cuántos argentinos ahí. Paraguay tiene una comunidad, pero no es muy amplia como la de otros países. Y no pueden vivir el uno sin el otro, porque está el paraguayo... No, no, no. Los brasileños... Yo te voy a decir más. Astoria, yo estuve ahí. Sí. Es una... Astoria es una ciudad de Nueva York. Sí. Que es dominada por los brasileños, Federico. Vos te vas y están todos los restaurantes brasileños. No, no, claro, claro. Igual que en Florida con los argentinos. Y bueno, pero ellos... Claro, claro, claro. Es que nosotros no buscamos la vida más ahí con la niña. No, 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 claro. Yo estoy hablando nomás que el tema de juntarse. O sea, vos pocas veces, no sé si es por el tema que nos hacen de menos, por el tema de falta de autoestima, pero vos pocas veces vas a ver que un paraguayo socialice con un ciudadano de ese país. Eso sí es cierto. Vos vos no vas a ver, por ejemplo, un paraguayo integrado, y eso se da en los vestuarios de fútbol. Sí. En los vestuarios de fútbol también se da. El paraguayo llega y agacha la cabeza. Porque el argentino se va y ya se conecta luego con un americano, ya se conecta con... El paraguayo es quien está en su círculo entre paraguayos y lleguen porque sabe que se va. ¿Pasa en los Estados Unidos? Aparte lo tienen, claro. O sea, lleguen paraguayeres, dicen. Hay algunos que dicen que se va a los Estados Unidos y se casan por paraguayos. Vos sabés que... Son muy pocos, son muy pocos. Por ejemplo, yo sé que en Buenos Aires te va a ir a un montón de gente. No, 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 no. En la costumbre nomás estamos hablando. En Buenos Aires, por ejemplo, Bruno, el torneo paraguayo-boliviano-argentino, la obra de construcción, no hay mucha gente, y no hay una integración así de repente. Y yo creo que también es porque el paraguayo agacha muchas veces la cabeza. Hay un par de ejemplos que son diferentes. Contaba Víctor Hugo Marejo, por ejemplo. Él cuando va a Brescia, juega el primer tiempo, y tiene un error, y van al vestuario, y dos compañeros vienen a... Y pues es que casi le hicieron llorar. Y viene Vallo y le saca a los compañeros, y... Le dicen, le explica, viene de dónde, está debutando, bla, bla, bla. Y eso le dio fuerza para ser un buen segundo tiempo. Pero te digo, como el tipo en el debut, ya le vinieron con todo, y ya estaba medio llorando. Y hay jugadores argentinos y brasileños. Y son jugadores argentinos y brasileños que te hablan de vestuarios europeos que le hicieron la vida imposible. La pucha, el vestuario Real Madrid de Raúl y compañía, vestuario de Totti, con todo lo que uno habla de Totti en la Roma, era anti-sudamericano, podían ver a muchos sudamericanos. Y hablamos de brasileños y argentinos de renombre. Imagínate lo que son los nuestros, de repente van, que acá le cuesta un vestuario grande, imagínate que en Europa hay idioma, un montón de cosas. O sea, termina la práctica, se queda con el bolsito. O sea, que Víctor Romarejo contaba, por ejemplo, que se burlaban de su media blanca. Y en Italia, pues, en todo elegante. Y el tío, como estaba un vaquero y media blanca abajo, y le miraban a la media blanca y se le burlaban, pero un montón, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas así. Yo hasta agregaría, ya que tocamos el tema. ¿Acordaste que Julio Cáceres tuvo problemas en boca, por ejemplo, con Juan Román Riquelme? Pero Julio Cáceres era vivo. Julio Cáceres estaba aliado al colombiano, a Morredo Díguez, era un grupo muy fuerte, ¿no? Y Palermo. Pero Julio fue vivo. No, juro vivo. Eso te digo, porque cuando tembretan en el... Porque es una... ¿Cómo te... Al final fue una relación social, ¿verdad? Es cierto, laboral. Pero, por ejemplo, vos le veas a los argentinos, a mí me llaman la atención. Se juntan todos los argentinos también, están toda la familia, ¿verdad? Y ellos arman su clan. ¿Verdad? El clan PSG, por ejemplo. Ahí se juntaban todos los argentinos, los argentinos, Paredes, Di María, ni hablar cuando se fue Messi ahora y compañía. Porque crees que una de las... Claro, parece que me gustó eso. Uno de los puntos de Mbappé para seguir era, bueno, saquenle a este Leonardo. Insoportable el clan brasileño. Y lo van a traer al que lo... Lo creó ahí en el Mónaco. O sea, claro que existen los clanes. Bueno, yo quería también incluir al tema de los uruguayos, ya que estamos hablando y ya que hoy reflotó el tema Polenta. El uruguayo también se hace respetar. En ese vestuario de los Ángeles Galaxy, después de un partido, ¿quién era la estrella? Zlatan. Ibra. Zlatan. Y hay una parte donde Zlatan le putea a todo el mundo. Y ¿sabe quién fue el único? Espera, ¿vos quién sos para estar diciendo eso, que nosotros defendemos y vos ni siquiera bajas? Se le plantó Polenta, ¿no? Justamente. O sea, yo voy a ese tema de... Pero yo iba nomás... Yo acá diferencio el tema cuando usted mencionaba el tema de la paraguayidad y eso. Yo repito, para mí es mentalidad... No, yo coloco... O sea, mentalidad del futbolista de saber que cuando vos tenés un plan B, nunca vas a dar... Yo soy hijo de paraguayo que vivió en Argentina mucho tiempo y puedo hablar con mucha propiedad, que gracias a Dios mi vieja fue la única que sentió mi vieja, por ejemplo, era presidenta de todos mis grados hasta séptimo grado. Era presidenta de las madres, ¿verdad? Y ella se integró, nunca cambió su tono, tampoco. Nunca lo consideró necesario, pero... Ella, por ejemplo, se integró. Mi vieja también, pero conoció un montón de familia que no había caso. Y chicos, incluso. Yo tenía gente que venía de mi edad, hijos de paraguayo también que venían. Y de repente llegaban y era una cuestión totalmente diferente, ¿verdad? Pero no hablamos de los hijos, que ya te cambian. El estilo de la gente es grande. Y fíjate que Argentina está a la vuelta de la esquina con la mía costumbre. Por eso en Estados Unidos, por eso en España, por ejemplo. Te voy a poner un solo ejemplo. Vamos a ir a Egar y después los oyentes están llamando. 41, 51, 7, 30, 41, 51, 7, 31. Nosotros los paraguayos somos muy sumisos y ¿sabes qué? Mira, mira, Darío de Nueva York, muy cuida todos los días. ¿Qué dice Federico? Somos muy débiles de la cabeza. Él está en Nueva York hace... Viste, bueno, y sabes que pero comienza el problema acá. Te voy a poner un ejemplo nomás. Yo la otra vez fui a comprar pollo en el estribo. Fernando Lamora y Bartolomé de las casas. Y ahí pues es una fila. Un saludo a la señora, la dueña. Siempre está muy ahí pendiente, como dicen. Escuchando en la radio. Hace mucho tiempo. Bueno, y te voy a decir, yo estaba formando la fila y estaba yo vinando y hay una carpa ahí. Vos estás protegido. Vos estábamos en la fila y llega una señorita, pero yo me di cuenta que ella estaba desatinada. Y entró, se puso delante de la... delante mío, ¿verdad? Y después ella como que se ubicó y dijo, perdón, ¿cuál es la fila? Dijo, ¿verdad? Y esta es la fila, le dije, pero quédate nomás, señorita, que te atiendan a uno. El problema, le dije. Ah, bueno, muchas gracias. Y después me sentí tan estúpido. Porque el tipo que estaba detrás mío, ya un señor de 50 años, barrigón, pelado. No digo que esté mal eso, ¿verdad? Porque yo también tengo barriga y... Bueno. Con su buzo, él así me... Y vos sabés que él, cuando se iba a... A llegar a la caja, él agarró y se adelantó. Se adelantó. Así a la fila. A todas las filas se adelantó. Se adelantó a mí, a la señorita, a todo el mundo. Y se fue él. Nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Y yo me callé y yo dije, voy a putear a este tipo, pero yo ya sabía tener problemas. Y yo decía, este periodista prepotente, que estos mambios de ella, que... Y así sumó los paraguayos, nos callamos. ¿Sabés? Porque es... Van a tener problemas. Andá, son las argentinas. ¿Sabés qué te van a decir? En Brasil o en otro lado. Uruguay. Andá, en los taurinos, en España, en cualquier... ¿Sabés qué te van a decir? Che, ¿qué te pasa, pelotudo? Todas las voces juntas. No, eh, eh, cajero, ¿qué le pasa a este pelotudo? Esos cancheros, vamos a ver. Che, 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 ya. ¿A quién te comiste? Acá dice, completa el amigo... En Brasil le va, ya te da ya uno, viernes, ya uno te da un cachito raso. Y nosotros somos sumisos, somos... Nos quedamos callados. Y el tipo hace unas cosas que es indecente, inapropiado, y desubicado, y todo. Y yo me callé nomás ya también. Pero te enerva, porque... Pero vos decís, el problema es que la gente mismo no te apoya. Pero vos decís, le decís, a vos decís, Eh, shh, eh, me hemos problema, y al final el que protesta, se le putea al que protesta. Así somos los paraguayos. Eso pasa mucho en los buses. Eh, venga, es que cajero, en los buses, en los buses, cuando le putea al chofer y todo. Eh, eh, cuando deberían de putearle al tipo que está haciendo malas cosas, ¿verdad? Acá somos al revés. Oyen de línea, hola. 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 Sí, ¿con quién hablamos? No, no, de Marte, de Marte está llamando el señor. Ya estamos con los oyentes. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras, teléfono 551-142. Y se desane lo que está diciendo. ¿Qué desearían? Yo sostuve mi paraguayidad, en el tema de la paraguayidad, que hablé y que Dani no estuvo de acuerdo en algunas observaciones y conversaciones con extranjeros. Y hablábamos, por ejemplo, preguntando a un argentino, ¿cómo ellos viven el Año Nuevo? Si vivían ellos como acá, me dicen, no, no, no para nada. No es que uno está loco por ir a la casa de la mamá, de papá. Yo estoy de acuerdo con eso, te decía por lo que viví mucho tiempo allá, ¿verdad? Pero, sumale, acá, por ejemplo, el 8 de diciembre, el 7, ya con el promesero, y Quema Quimera ya se ponen al aire y medio. Exactamente. Después de tener el 24 de diciembre, tener el 31, sumale, Semana Santa, que en otro lado es una semana para ir de turismo, ¿verdad? Sí. En otro lado para ir de turismo, dejar tu casa, seguir a otro lugar, y acá es para ir a la casa de tu pariente, acá cerca de nuestro interior, que es tan cercano todo. O sea, hay un sentimentalismo muy diferente. También tiene el sentimentalismo, en cuanto a la paraguayidad, es mucho más profundo. Pero, ¿por qué fecha? Y estas fechas, por ejemplo, no sé. ¿Qué fecha? Semana Santa, 8 de diciembre, y 24 de diciembre, y 31 de diciembre, son fechas muy... Acá en el flor de coco se comienza a llorar, como dice Federico, y tenemos ese apego. O sea, somos emociones sentimentalistas. Yo creo que sí. Y la gente afuera... Y al padre y la madre olvidados. Están nerviosos, porque ella tiene su gente en el interior, ¿verdad? Ya tengo llorar, hermano. Y vos le escuchas ahora a un río platense y le dicen, no, yo me quiero ir a Alemania, quiero irme a Alemania, quiero irme a Estados Unidos, que se llaman Nueva York, y los que son denominados hijos del mundo, del universo, como se dice. Entonces, no es que ya está muy apegada a su país. Pero vos lloraste una vez por la virgencita de Cacu, pero no, allá tampoco venía a ser el macho de Cariel. A mí me contaban que hoy lloraste un 8 por el 8 de... No, no, no es 8 y 7. Acá, por ejemplo, me dice... Acá, por ejemplo, me dice Robert Peralta, también que nos escucha siempre de Estados Unidos, dice, con la mayoría de los paraguayos que hablo acá, ninguno piensa en proyectarse acá, hacer su vida. Quiero volver, volver, volver. Claro, todos vienen a juntar unos maquitos para volver, y después... No, y en Argentina se vuelve jefe de construcción, ya, no así, no sé qué, colombiano, mexicano, ¿no? ¿Dueño de restaurantes y compañías? Sí. Pero también, hoy día, la paraguayidad también se ha vivo, no, ya no ha pensado, hay muchos paraguayos que ya son jefes, constructores y compañías, y tienen muchísimo dinero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Uno. ¿Cómo estás, señor? Entro en tu programa. Encantadísimo, señor. Te llamamos de Santa Ana. Te escuchamos atentamente. Sí, Germán Segovia y Silvio Segovia, ¿le conocen? No, no sé, ¿quién? Germán Segovia. Ahí, Silvio Segovia, jugaron a la selección suyo y siete. Germán Segovia, Germán Segovia... Germán Segovia, Germán Segovia... Germán Segovia es un delantero, jugaba por fuera, andaba muy bien, y después se quedó en el 2000... Juego de Colombia. Juego de Colombia también, sí, sí, sí. Ahí comenzó en Olimpia, chiquito, ¿verdad? ¿Y qué pasó, señor, ahí? Ahí, acá, del barrio... Y jugador, pues, el cuadro... Y salimos afuera. Ya están... Gracias por llamar el Bori. Imagínate, ¿qué te llevó, verá? Señor presidente, extraño el Bori Bori. ¿Y qué el Bori Bori te va a decir? ¿Y no hay un caldo con una...? ¿Cómo, cómo? ¿Qué va a decir la persona? Hola, buenas tardes, oyente en línea. Hola. Hola. Hola, apaga tu radio, por favor. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Cómo te llamas? Justino Gómez. Va el aporte, Justino. Yo no voy a decir, va a la tiraína. A tiraína. ¿Voy llorar cuando salís ya afuera? Hola, te escuchas bien. Sí, que voy llorar cuando salís afuera o no. En Guadalajara, ¿dónde fue la abuela de Cova? ¿Eh? Abuela Membrú. Ah, esa abuela Membrú. Teníamos yo bien tejido, abuela Membrú. Entonces, él hace Membrú, se dice el nieto, entonces, un año de seis meses, un año de seis meses, un día, un año de seis meses, un año de seis meses, un año de jugadores. O sea, fíjate cómo se tiene que preparar Julio Inciso, y Dani también lo puede corroborar, en el sentido de que en diciembre, él se tiene que olvidar, no hay años, no, ¿verdad? Por el tema del Boxing Day, que está ahí de por medio. El 26 de diciembre. Claro, va a haber fútbol. Que juegan toda una fecha de la liga. Hola. Hola, Bruno. Tercera llamada al aire. ¿Con quién hablamos? Cristian. ¿Eh? Cristian. Cristian, ¿cuántos años tenés vos? 54. 54. Bueno, tenés ya experiencia. Contame un poco, ¿cuál es tu opinión, tu visión? Yo creo que es demasiado facilista decir que solamente vuelven porque tienen el famoso que ya, o porque extrañan la comida, etc., o a la abuela. Para mí que hay también un nivel bajo de calidad individual. Es un jugador de mediocres. Vamos a ser sinceros. Entonces, yo creo que hay dos actores. Uno, la falta de formación integral, cultural. Y segundo, son jugadores de bajo nivel. El que tiene buen nivel se queda. Incluso un jugador que no es un gran jugador de fútbol. Como, por ejemplo, los jueves Roques de Santa Cruz, que no era un tipo, un rechado de virtudes, pero tenía una formación integral importante y él aguantó 20 años para ir a vender en el fútbol europeo. Nada más. Gracias. Gracias. Almirón ya se está quedando un buen tiempo. Él hace mucho que salió de... Si vos haces tú el repaso... ¿De Cerro en qué año salió? Hizo una escala gradual importante porque fue de Argentina, de Estados Unidos, de Inglaterra. O sea, les digo gradual en cuanto a lo cultural, a la formación. Se fue primero a un país dimítrofe, después de Estados Unidos y terminó en Inglaterra. Está bien, son seis años, siete ya. Sí, se fue. Ovi toma la aposta. Dos oyentes más, mi querido Ovi. Impresionante el peinado que mete hoy Ovi. Una cosa realmente impresionante. Deja a Ariel la aposta. Ya me gustaría ver a Ariel con ese peinado. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Rodrigo. ¿Rodrigo de dónde llamar? San Lorenzo. ¿Cuántos años tenés, Rodrigo? Treinta y tres años tengo. Bueno, joven, decime, ¿qué pensabas vos de esto? Yo tengo dos puntos para agregar. Ustedes ya casi desarrollaron todo lo que es el perfil del paraguayo, que lo tienen bien conocido, ¿verdad? Para mí el punto uno es que probablemente nosotros seamos el único país que pasar la mayoría de edad dentro de la casa de los padres sea bien vista. En otros países eso es tipo una humillación y para nosotros es como mala educación lo abandonar a los padres más o menos. Por ende, no hay independencia. El chico, por algo se llama chico, es dependiente, siempre depende de alguien. Y al no poder tener o adquirir esa independencia, evidentemente no tiene un carácter formado, no tiene su propia experiencia, su propia personalidad. Y nosotros necesitamos, los jóvenes, poder decidir correctamente estando fuera de la casa de los padres. Porque es fácil cuando te están mirando y te están corrigiendo todo el tiempo, pero cuando estás solo, ahí es lo que se vuelve complicado el tema. Y finalmente, los países que realmente tienen una estructura para futbolistas, tiene gente que acompaña a estos chicos. Tiene gente que diseña la carrera de los chicos. ¿Sabes qué me están aportando acá? Blas Rivero, por ejemplo, es un muy buen ejemplo también, dice, ¿verdad? De crecimiento y de las ganas de quedarse, de progresar. Me dicen acá que en la serie Maradona se vio que Maradona cuando va al exterior también le lleva a toda su familia. En un momento dice que le extraña a los amigos y le lleva a toditos sus amigos. Pero para mí que eso está bien, o sea, que es parte de nosotros. Pero ¿por qué nosotros los paraguayos volvemos tan rápido? Pero eso es lo que te digo, Bruno. Lo que yo digo es, está bien que vos tengas esa necesidad afectiva. El tema es cómo administras y quién te acompaña para administrar eso. Si vos ves la serie de Neymar, el papá le dice a Neymar, vos acordaste que tu carrera se va a acabar y después vas a tener muchísimos años por delante. ¿Cómo vas a vivir eso? Yo me encargo y le dice al papá, ¿verdad? El papá diseña la carrera del hijo. Y hay muchos futbolistas detrás que no sabemos quiénes son, pero están los personajes que están en silencio desarrollando una actividad de docencia prácticamente. Porque el chico tiene que ocuparse de entrenar y jugar. Pero nosotros no le acompañamos a nuestros deportistas. Porque el que primero se quiere beneficiar es el empresario. Porque le tiene como la ballena de huevo de oro a los niños, a los chicos, y ve solamente lo que a él le hace bien y no piensa en el futuro. Entonces, hace su gran negocio. Acá le estamos reventando a los deportistas que se sacrifican mucho. Porque yo conozco gente que se va en colectivo, que entrena niños con la esperanza, que de repente cuando le llega le explota todo y no tiene ese acompañamiento. Entonces, hay que también hacer un llamado a atención a esa gente que se hace llamar empresario, que lo único que piensa es lucrar. Y está destruyendo el fútbol, está destruyendo la oportunidad y necesitan reacompañamiento de guía. Y eso se hace desde niño, desde la primera etapa. Y hay que instar y hay que controlar, porque yo soy papá de familia. Y a mí me gustaría que mi hijo, el día de mañana, si le gusta el fútbol, pueda ir con gente que se especializa en eso. Como cualquier otra materia. Si tiene talento, tiene que poder desarrollar ese talento y lo tiene que hacer profesionalmente. Y para eso están los expertos. Y a esos expertos hay que ponerle la presión que corresponde. Hay que saber exigir también, no solamente cargar todo sobre el niño, el deportista, que es lo único que tiene de talento. Entonces hay que canalizar ese talento y ponerle la parte profesional que se requiere. Esa es mi idea. Ollente, gracias. Ollente Línea, hola. Muy interesante lo del oyente. El último, el último para cerrar el bloque. Y estamos con toda la info de Cerro junto a Juanma. ¿Vieron la presentación de Pache? Espectacular, ¿eh? Ya vamos a contar. Hola. Hola. Solamente el nombre quiero dar como ejemplo. Angelito Ortiz. Él se fue a la Argentina y dos meses no aguanto. Pidió para volver. O sea, un año en el país. Sí, sí, sí. Recuerdo que se fue a la NUS y... Así mismo. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Muy amable. Adiós. Vamos con Edgar y cerramos por ahora. El tema es un debate bastante interesante. Sí, ¿no? Estoy recordando nomás porque estuve presente ahí en esa charla cuando llegaba Ángel Ortiz después de su paso fallido por la NUS. Y un saludo a Dani Flecha, al colega Dani Flecha, le hace la pregunta, le dice, ¿te agarró el famoso Tesshagaú? Sí, me agarró el Tesshagaú. Pero él, yo creo que, si mal no me falla la memoria, él tuvo lo mala suerte. ¿Sabes por qué? Porque él, pues, estaba en libertad y era Piraguazú, un pez gordo, grande. Sí. ¿Verdad? Y, por ejemplo, estaban varios argentinos, yo creo que estaba Cerrizuela y compañía, y Ángel acá parece que le hacía la vida imposible, y justo se da su transferencia, se va a la NUS y se encontró con toditos esos tipos ahí, los argentinos, esto que él acá, él mandaba y se fue allá y dice que por el peinado, por esto, por tal cosa, le apretaba, le presionaba mucho a Ángelito, con razón que tuvo que volver, pobre hombre. Claudio Flores y Daniel Quintero fueron los peores, Claudio Flores era el arquero uruguayo y Daniel Quintero volante argentino. ¿Y qué le hacían, Federico? Y Daniel Quintero se estaba a arremar con Ángel porque se enteró Ángel cuánto ganaba y era el mismo puesto, y Quintero terminó no jugando y Ángel terminó jugando titular y le hizo la vida imposible acá y después se fue allá y contó una vez, Carina, que a veces le preguntamos que se fue a cerrar con la gente de la NUS, firmó contrato, le dijo a Carina que quería comer milanesa, se fueron a comer una milanesa y en el medio de la cena le dijo que se quería ir, quería volver, se puede firmar contrato. ¿Qué? Sí, quería volver, después de firmar contrato, le dijo yo una mañana ya quiero volver y Carina se volvió a lo conocido de la gente de la NUS, seria, ¿verdad? Firmaba el contrato y él vivía en unos departamentos y cuando se deprimía había una placita abajo del departamento y salía a hacer volar panorra. Ángel, Jorge la NUS, en la NUS vivía, en la NUS vivía, en la propia NUS, Jorge la NUS vivía y salía a hacer volar panorra porque le distraía un poco porque realmente estaba, estaba muy mal, estaba solo, le hizo una vida imposible y volvió a los dos meses, dijo que estaba afectado al corazón, dijo. También dijo eso, pero... No, no, claro, obviamente que lo que le pasó fue que no se adaptó y después se defendía que estuvo en Japón cuando tenía 20 años, pues se le decía pues si el te se acabó y no, tú de Japón me has tenido 20 años. Y ahí el problema era saber cuando de día dormía y de noche salía a mirar los balcones. Aquellita. Este fue el ejemplo de todo lo que... Un personal. Lo que significa, sí, sí. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acercate a cualquiera de las 13 socursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, grandes beneficios, mínimos a requisitos, válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o WhatsAppianos al 218.000 al asterisco 76.527. Arroba Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Acompañar tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del gran vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena. Y un rico asado, Esencia Guaraní. Edición Paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. En Egeo, dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga. Cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos arreflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.by en Petro Sur. Carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petro Sur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Yo tengo un héroe invencible. Lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes del aniversario y día del padre, regalale a papá el regalo perfecto. Tienes tiempo hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Light de Ostrébol. La leche chocolatada semidescremada de Light de Ostrébol. Ahora con una nueva presentación más económica. En sachete de un litro y de medio litro que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Shortizer, Light de Ostrébol nutre tus emociones. Cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa. Por solo 199.000 guaraníes al mes. No tenés un buen plan. Tenés un planazo. Y así es el planazo de TV más Interred Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV. O en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport. Y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de Interred. Llama al 0981-611-611 para más información. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable. Sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento. No necesita combustible UBS. Y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254. O ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralos de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agenda autorizado de Western Union. Facebook, grupo NSA, Instagram y Twitter. Arroba NSA, griega, Whatsapp, más 59521-289-1000. Juan Martín está en el circuito de la información. Ya hace rato... Juan Martín está escuchando el programa atrás del teléfono. Juan, más de vuelta. Buenas tardes. ¿No está? Está bien. Antes... Tanto tiempo pasó. Está confirmado Perú. La alineación del equipo de Gareca con Pedro Gallés en el arco. Luis Azvíncula, Zambrano, Calienz, Trauco, Tapia, Peña, Christopher González, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Juegan los tres ahí arriba con la fuerza... Llega el Yotun, por eso va a jugar Cachita González. El que se había roto los ligamentos contra Olimpia. Exacto. En una Copa Libertadores. Lo cierto es que están los tres. Carrillo, Cueva y Lapadula. El ataque de Perú. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son cinco cofres. Todo terreno, diversión, relax, familiar hogar. Que contiene vales de combustible, de spa peluquería, de compras de ropa de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Foresta aquí. Broncosport 4x4. El todo terreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperuvilla para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todo terreno. Llama a Taperuvilla al 021-603-100. Taperuvilla. Carlos, usted dice que le llevó a 20 de sus amigos cuando se fue a China. Está Juanma. Hola, Juanma, móvil personal. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo para todos. Bueno, es interesantísimo lo que hizo Cerro porque en la presentación sale una cámara, ¿verdad? De esas que se usan de seguridad y después se ve... ¿Eh? Del circuito cerrado. Del circuito cerrado, exacto. Intencionalmente alterada un poquito, ¿verdad? Que no es que es muy nítida la imagen, supuestamente, ¿verdad? Ah. Hace el juego ese como... Y después viene caminando Pachi Carrizo al túnel de Cerro para ir ya al vestuario, ¿verdad? Está en la zona de vitrinas. Ah, de vitrinas. Va pasando por ahí. Es como emulando a un pasillo, un shopping. Claro, no, pues un circuito cerrado, ¿verdad? Y que le debe... Entrando al cerro como si fuera que está de incógnito, una cosa así, ¿verdad? No, yo creo que... ¿Verdad, Juanma? Entrando a un... Como un shopping. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan lo que pasó? Recordando... Recordando aquel episodio del 2020 cuando todavía la pandemia era bien rígida. El tema del protocolo de los futbolistas. ¿Recuerdan que se le acusó a Pachi de haber roto la cuarentena y haber ido a un shopping? Sí. Se jugó con eso, espectacular. Sí, sí, tuvo buena repercusión. Enseguida los hinchas captaron la idea y empezaron también a hacer el juego con eso. Sí, no, bien. Bueno, ya está. Tenemos la palabra de Pachi también, Juanma. ¿Cuándo él llegó? El fin de semana, ¿verdad? Llegó el viernes 22 y 5 aproximadamente llegó el vuelo. Acompañado de toda su familia, todo su equipaje, ya para quedar por dos años aquí en Asunción y el retorno de Federico Carrizo, que también viene acompañado de su representante. Era el sábado, por la mañana, estuvo en el club, finiquitó todo lo que tiene que ver con la firma de contratos y ya está entrenando con Cerro Porteño. Podemos escuchar a la Pachi y también tenemos que más en Cerro Porteño. Ya hablemos del equipo, ¿verdad? De la fecha. Vos tenés en tu libreta almacén, Fabio, todos los detalles en la intermedia. La primera división ayer se jugaron dos partidos. Hubo un empate a cero. Hubo victoria general caballero. Hoy tenemos Guaraní, Libertad, que habla con Gerardo. Antes Nacional juega ante Tacuero y en el Arsenio Rico, 17 horas el partido. Bueno, vamos a hacer un repaso, general. El resultado, tabla, cómo está el tema del descenso. Y mañana juega Cerro, mañana juega la Olimpia también. Así que hoy estamos con peligro de vuelo a partir de las 9 de la noche en ABC TV. Bueno, Juanma, es todo tuyo el micrófono. Sí, con relación al partido de mañana, se reporten ya que también están preparando el mayor potencial. Llegaron ayer domingo los futbolistas de la selección paraguaya y hoy se van a acoplar al grupo. Habrá que ver cómo llegan. Si es que Francisco Arce, si las mediciones también y los propios futbolistas están dispuestos a arrancar mañana. Generalmente los jugadores no tienen problema de arrancar, pero habrá que ver el tema de las mediciones de cargas y compañía. Principalmente por el caso de Ángel Carroso Lucena y Alan Benítez, que son los dos futbolistas que retornaron de la gira de la selección por Asia. Pero por lo pronto sería con la ausencia todavía de Carrascal, el colombiano que tenemos que retroceder al último partido oficial antes del parate fue clásico de la Copa Libertadores. Él sale a los 15 minutos aproximadamente del primer tiempo y todavía continúa ya en la última etapa de su recuperación. Pero todavía para este partido habrá que ver si llega para el fin de semana, pero en principio sería recién para la semana del 20 aproximadamente de julio la recuperación en alta definitiva de Rafael Carrascal para poder realizar los partidos oficiales. Por el momento estaría fuera del encuentro ante resistencia y también del fin de semana ante el 12 de octubre. Tenemos que repasar el equipo rápidamente. Sería con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexi Duarte. Y allí habrá que ver. Estuvo mucho tiempo de entrenamiento el plantel de Zorro Porteño. Estuvo trabajando mucho Francisco Barco, me decían, con Daniel Rivas, como la tecla izquierda, intercambiando siempre con Alan Rodríguez. Pero habitualmente estuvo arrancando Daniel Rivas allí en esta posición. Por derecha, Enzo Jiménez. La ausencia de Ángel Cardoso Lucena hace que aparezca Rodolfo y la moto en el equipo titular. La ausencia de Rafael Carrascal también le da la posibilidad a Damián Moabilla que siga apareciendo como titular. Había jugado también ante el Olimpia, el Clásico, la última fecha antes del parate en la torneo de apertura. Y por izquierda la presencia de Claudio Equino. Y allí habrá que ver si Francisco Barco de vuelta aplica a los dos delanteros o si ya empieza a entrenar con el dibujo que más le gusta a él, que es con un media punta y si le da de vuelta la confianza y la oportunidad a Luis Fadiña. El arrancar como media punta o la otra opción es que se mantengan los dos puntas con Fernando Romero y con Marcelo Moreno Martins. La probable alineación de Cerro Porteño para mañana ante resistencia. Hoy, el último entrenamiento, repetimos, lo van a guardar a los seleccionados, a ver si están o no en condiciones, de manera a saber si pueden contar con ellos al menos en el banco de suplentes. Por último, el tema que me gustaría también y estuvieron desarrollando hace rato en lo del supuesto interés a un central uruguayo como tercera contratación o tercera incorporación. Consultando a Cerro Porteño, por las dudas, porque ya lo había mencionado, Ariel Martínez, el propio presidente Juan José Zapán, en la presentación de Brian Zamudio, que se cumplieron con los dos pedidos Francisco Arce y Cerro Porteño. Bueno, se baja del mercado de pases, salvo hay alguna clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores de América. Bueno, perfecto. ¿Lo escuchamos, Pachi Carrizo, Juama? ¿Cómo no? A su arriba. A Asunción fue el viernes a las 22.30 aproximadamente. Federico Carrizo. Todo bien, todo bien. Un poquito cansado nada más, pero bien, contento. Bueno, ¿tú sensaciones? ¿Qué significa volver? ¿Estar listo para retornar a Cerro Porteño? Bueno, las sensaciones obviamente que son buenas, son muy buenas. Contento, feliz de poder regresar de este nuevo desafío para mí y para mi familia y con muchas expectativas y ganas de poder arrancar. Para Bolivés y directa octava de final de Copa Libertadores, Pachi. Sí, sí, tengo esa suerte, esa posibilidad de poder venir y ayudar al equipo en esta instancia que son tan linda, tan importante y para todo jugador, ¿no? Que quiere, que compite, le gusta estar en esta instancia, así que bueno, contento por poder venir a colaborar. Seguramente lo escuchaste, te comentaron las veces que Chiqui decía en conferencia de prensa no tenemos un Pachi Carrizo, no tenemos un jugador como Pachi. Qué compromiso, ¿no? Volver así con esas declaraciones. No, sí, realmente me da orgullo que Chiqui hable de esa forma de mí, pero bueno, evidentemente siempre hay un cariño mutuo con respecto a Chiqui y se ha forjado esta relación linda, pero bueno, a la hora de entrar a la cancha uno tiene que respaldar todo dándolo mejor, colaborando para el equipo y bueno, ojalá que todo siga para bien, para mejor, en beneficio de todos. Un país que conoces, un club que conoces, compañeros que hasta hace poco todavía estabas trabajando con ellos, parecía, parece muy cercano ese último campeonato que lograste con Cerro Porteño. Seguramente ayuda bastante también, no hay una adaptación, digamos, es volver a donde ya estuviste. Sí, sin duda, sin duda que creo, ¿no? Creo que va a ser la adaptación mucho más rápido que en cualquier otro lugar, por el poco tiempo que hace que me fui, prácticamente es el mismo equipo sacando, no sé, dos jugadores por ahí y bueno, obviamente que eso para mí es buenísimo, que vengo ahora y encontrarme con todo lo que era prácticamente igual hace unos meses atrás, está bueno. ¿El rival en octavos? Bueno, el rival, ya creo que muchos han hablado de él, muchos no hay para decir de la clase de equipo que es, pero bueno, también he escuchado que este fútbol, somos 11 contra 11, por algo también Cerro llegó a esta instancia y bueno, estamos para competir, para pelear y nos fue bien. Juanchis, decía el profe, ya estaba conversado con el Mediapunta, era sudamericano, ¿cómo fue esa charla? Sirvió un poco, evidentemente, el conocimiento que tenían. ¿Cómo fue? ¿Fue rápido poder volar a Cerro? Sí, fue bastante rápido, por ahí se demoró un poquito porque yo todavía tenía contrato con Peñarol y bueno, tuvimos que hablar del tema de rescisión y esas cosas. Pero bueno, siempre estuve en contacto, estuve en contacto con la gente de Cerro y se dio todo rápido cuando surgió esa posibilidad, dijimos, bueno, vamos a tratar de arreglarlo y yo tenía ganas de venir, sumado a las ganas, las intenciones del club de poder contar conmigo, se hizo todo más rápido. Fede, seguramente un papeleo todavía pendiente de realizar, pero ¿a partir de cuándo estar con los compañeros, trabajar físicamente? ¿Cómo te encontrás tras este paso por Uruguay? Físicamente bien porque venía entrenando, obviamente, desde febrero, fue un poquito atípico lo que me pasó porque estuve parado, arranqué en febrero, ahí en Peñarol, siempre temporada, pero después hice un mini recondicionamiento físico que me permitió competir este tiempo y ahora, bueno, no entreno hace unos días, pero por todo este tema de que se definía, que no se definía, que viajaba o que no, pero estoy bien, estoy bien, espero sumarme lo más rápido posible, mañana iré al club a firmar, o bueno, no sé cómo sigue todo eso, pero espero meterme rápido con los chicos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dos años, ¿verdad, Pachi Carrizo, Juanma? Sí, dos años. Bueno, gracias, Juanma. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Vamos con Edgar y estamos con Johnny. Hablaste con Omar Alderete y hablaste con Gabriel Ábalos, ¿verdad? Sí, retornando de la gira de la Selección Nacional. Y nos habla de la cuestión futbolística, Olimpia, ya está Gerardo Lagatera también para hablarnos del Guaraní Libertad. Hoy, Fabio, para hablarnos del campeonato en sí, el tema de la intermedia también. Bueno, tenemos mucho detalle. Edgar, por favor. Compra todo a precio de remate en Arcor Empeños. Ofrece artículos seminuevos en excelente estado. Y al mejor precio, electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales arroba Arcor PY. Compra barato y compra más. Arcor Empeños, ¿sabe lo que necesitas? Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Supermercado 20, salvo mayor y menor, ruta 1, kilómetro 18, capillata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar, en AR Electricidad. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique, Cacique, Lambareo. Llamanos al 021-550-189-20, salvo mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad Precio y Calidad. En Solar, celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acercate a cualquiera de las 13 sucursales. Retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o agotar stock. Llamanos o wasapeanos al 218-8000 al asterisco 76527. Arroba Financiera Solar. Con Financiera Solar, sí se puede. Fabio, tenés los resultados, los partidos. Y vamos con Johnny para que nos cuente lo de Olimpia y el arribo de... Humana al derecha está como para ser transferido del Valencia. Lo quieren varios equipos. Atlético de Madrid o no es lo que... Atlético de Madrid o no. Sí, sí, sí. Sí, lo que tiene que ver justamente con el campeonato local. Ayer, victoria general caballero. Una victoria muy importante jugando a visitantes del Parque del Guairá. Dos a uno sobre Guaireña. Y en el partido de segundo turno, un partido muy feo, Solda América. Y en este caso, dos de octubre empataron cero a cero. Los partidos para hoy, 17 horas. Nacional reciben el Arsenio Erico Atacueri. Arbitraje de Juan López. Ahí voy a estar. Juan López como árbitro. Y posteriormente, a partir de las 19 y 15, el choque entre Guaraní y Libertad. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el VAR, en el partido entre Libertad y Guaraní, va a estar Fernando López. Los partidos para mañana, a partir de las 17 horas, en los jardines del Quelito. Ameliano recibe a Olimpia, con arbitraje de Derlis Benítez. Este es uno de los nuevos que está promocionando la dirección de árbitros. Y posteriormente, 19 y 15, en la nueva olla, Cerro Porteño recibe a resistencia. Arbitraje de José Méndez. Con estos resultados, la tabla, Libertad, 44 puntos. Cerro Porteño, 38. En el tercer lugar, Olimpia, con 30. Resistencia, 28. Guaraní, 24. Sol de América, 23. Guaireña, 20. Al igual que Nacional y Tacuari, que juegan hoy. General Caballero tiene 16, 12 de octubre, 14. Y Ameliano, con 13. Bueno, y a ver, este mal descenso, ¿cómo está ahora? Y hoy por hoy, están amenazados. Ameliano es el último, tiene 13 puntos en 17 partidos jugados. Y General Caballero tiene 16 puntos en 18 partidos jugados. Son los dos más amenazados que van a bajar, si es que termina hoy el campeonato directamente. Y después, el otro comprometido, ¿quién es? Y el otro comprometido es el 12 de octubre, que está un poquito más arriba. No tanto tampoco. Y posteriormente, Sol de América. Johnny, Gabriel Aguilar, usted confirmó que se va al León de México. No, él tiene que presentarse en su equipo, en este caso, Argentinos Juniors, y después ver su idea, o en este caso, la posibilidad de ir a León. Él está consciente. Lo que pasa es que no hubo mucho contacto por el cambio de horario, movilizaciones de un lugar a otro. Entonces, no pudo dialogar bien con su gente, decía. Pero él está expectante a lo que suceda con su posible transferencia al León de México. Y al derecha que te... Johnny Gol. Parece a propósito, ¿eh? Rompiendo la monotonía de la siesta y el... Johnny Gol. ¿Estás Johnny? Ahí es Julián. Es del vecino siempre. ¿Cómo se llama? Sí. Vamos a conocerlo ya bien. No, no, no. Son perros en la calle que van pasando. Pasa que son perros, en este caso, encerrados, Daniel. Pero justo, Johnny, cuando te informes para eso ahora... Sí, sí, no. Yo pensé que era que está ahí cerca de tu departamento, un perrito y... No, no, no. Pasa perros encerrados y van pasando animales que están en plena libertad. Entonces, le ladra el pobre que está encerrado ahí. Ah, ya. Hay como un desafío ahí con el... Claro, sí, señor. Al otro lado de la reja. Sí, señor. Y ese perro ladra todo el día, Johnny. ¿Cómo puede dormir? Como sabés que, Bruno, ya intenté, a propósito de sumiso, somos realmente unos vecinos sumisos. Ya intenté llamar a la policía. A la noche empieza a ladrar, porque son dos perros. Uno está en el fondo y el otro adelante, porque se pelean. Entonces, la familia se para a los canes y uno empieza... No ladra y llora. Y es lamentable. A mí me toca el corazón cuando lo escucho. Y ya me la gente sigue con llamar a la policía sobre esta situación. Pero, ¿cómo iba a llamar a la policía? ¿Qué le iba a decir? No, y que venga a hablar con la gente, porque es maltrato animal. Ah, yo pensé que era por la polución sonora que iba a... Y también, también, también. Ah, no, en ese caso tenés que denunciar, Johnny. Está una agrupación especialista en... Sí, pero ¿por qué le va a denunciar? No, y maltrato animal, dice. Y nos están cuidando al pobre perro. Por ejemplo, a don Gavirio, ¿qué le va a decir a la policía? ¿Qué le va a decir a los perros? Por eso le va a decir a los perros que están en el fondo y otros que van a ocurrir a esta agrupación que ejerce la defensa de los animales. Pero, ¿dónde está el maltrato? Johnny. Porque por algo están llorando. Todo el tiempo está... No ladra, repito. Y llora. Y la policía, por lo menos, viene y me diga, señores... Federico, espera un ratito. Porque llora, ese pobre animal. Pero Johnny le va a llamar a la policía, te va a decir, está llorando el perro. Y te va a decir, ¿qué quiere que haga? No, la policía te va... Y tiene que venir la policía a lo mejor. Mira que ya ocurrió así uno que los perros empiezan a llorar. Y los habitantes de la casa fueron... Pasaron una mejor vida. Mira que ya ocurrió así. Y la policía tiene que estar atenta. Por eso yo digo que la policía tendría que... Hacerle caso a la persona cuando hace una denuncia de ese caso. Bueno, Johnny. Ah, perdón. ¿Qué te dijo Mada Alderete? Alderete dijo que va a estar con su familia un tiempo. Expectante también a lo que le puedan informar de Valencia, con nuevo técnico. Existe la posibilidad de continuar en Valencia o, en todo caso, de una salida. Pero que él, en este momento, quería compartir con la familia. Bueno, Johnny, ¿y lo de Olimpia qué nos contás, por favor? Lo de Olimpia para mañana. El partido ante el equipo del Ameliano. Gastón Olveira. Lateral por la zona derecha, que podría ser Sergio Álvaro o Ditor Salazar. A esta altura, Alcaraz, está para arrancar junto a Mateo Gamarra. Salcedo no trabajó bien en los últimos días. El caso de Luis Zarate, que llegó ayer, largo viaje. Realmente, hablaba con el representante de prensa de la APF, de la selección. En este caso, Rafa Martínez, me decía que fue un viaje realmente muy, pero muy cansador. Mucho tiempo. Entonces, necesitan descansar. Richard, Zarate, Derli. Y veremos si aparecen en la lista de convocados para el consejo de mañana. Alcaraz, Mateo Gamarra podría ser la dupla central. Y por el sector izquierdo, se anuncia la presencia de Alan Paredes. 21 años, extremo, lateral izquierdo, que arrancó como cuarto volante. Después fue bajando. Ahora es lateral. Y podría, o seguramente va a deducar mañana, en cancha de arriba, antes del equipo de Ameliano. En medio campo, con Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Fernando Cardoso. Y adelante, Guillermo Paiva. En principio, con el Pollo Recalde. Guillermo Paiva, Pollo Recalde, la dupla ofensiva. Pero no descartando que pueda aparecer Derli y González para este partido. Perfecto. Bueno, Johnny, un abrazo. Muchísimas gracias. Fuerza ahí con los perritos. Es una lucha permanente, señor. Fuerza, fuerza. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia, las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de seis meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Autocelular 0-975-759-000. Te duele la cabeza, la espalda, la garganta. Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo. Y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quimfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, a ver, el tema... Está que raro, me avisa, muchachos, por favor. Hoy partidazo, Guaraní-Libertad. A las 14 del partidazo, hablando de partidazo, Australia-Perú. Transmite a ti, para los que quieran ver el partido. Esperemos que no se complique ver a Perú por las chances sudamericanas. Pero va a ser un partido difícil, duro. Son los australianos, sobre todo en el juego aéreo. ¿Y qué querés que te haya hecho? Quiero que se elimine Perú. A mí solamente es Paraguay, me entienden. Soy del lado sudamericano, al menos. Estoy con mucha bronca, resentimiento. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué día querés que Perú se vaya? Y a ver, no, de hecho, mirá y termina ganando. Acá no ganó Perú, ahora nosotros acá. Hay gente que quiere que Perú se vaya al Mundial, no entiendo. Yo quiero, yo quiero que Perú. ¿Qué, Perico? ¿Por qué? Porque Perú es Sudamérica. ¿Qué es Sudamérica? Si estos son los que no... Quiero Perú. Hasta Perú le da... Hizo bien las cosas. Y nosotros por nosotros, en gran parte... Hoy se recuerda... Un 60, disculpa a nosotros, y después está el otro factor. Pero nosotros hacemos lo posible para estar ahí. Y por eso te digo, resentido, resentido estoy. No, no es bueno resentimiento. En ningún aspecto. Hoy se recuerda a aquellos dos goles de Pispino Cueva, los famosos dos goles contra el Lovenia. Ayer, bueno, ayer. Ayer, ayer. Y mañana, 14, el debut contra Italia en Sudáfrica. 14 de junio. Gol de Andorina Caragua, Bufón. Último mundial, ya, dos mil, bien, hermano. Mañana se completa el cuadro del Mundial. No, íbamos al parpegón. ¿Vos está rica con Mazalanda? Sí. ¿A qué hora se partió? También a las 14. A las 14. Y ahí también que se vayan Nuevas Irlandas, ya. No, las timas médicas se vayan todo al... Los ticos, no. Estoy muy resentido, hermano. ¿Qué ganan los europeos? Acá nosotros estamos ordenando al árbitro por 3 millones de maníes, ¿eh? ¿Eh? 3 millones de maníes le dieron a la vez para los 2 y 30 y el árbitro... ¿Dónde, dónde, Beto Federico? Y Pacaraí, ¿verdad? Y Pacaraí, dice. Eh, ponemos con la audio de este de nuestro policía. Fue a verificar y inmediatamente convocó a su cuerpo arbitral, más personal de seguridad, que estaba a mi cargo. Eh, y se hizo el procedimiento, la incautación. Posterior, la denuncia correspondiente en esta comisaría suspendió totalmente el encuentro deportivo. ¿Contra quién iba a jugar este... El 16 de agosto. ¿Y semifinales de la liga...? Así mismo, semifinales de la liga de Pacaraí. A semifinales de la liga de Pacaraí, eh, enviaron un solo de 3 millones. Sí, ¿qué pasó? Este trabajo periodístico obra de nuestro compañero Rodolfo López. Quisieron sobornar al árbitro de Pacaraí como título. No se jugó el partido entre Sport San Blas y 16 de agosto. Un hecho insólito ocurrió antes de un partido por las semifinales de la liga de Pacaraí. El juego fue suspendido por el árbitro principal a quien intentaron sobornar con 3 millones de guaraníes para que favorezca al equipo local. Estamos hablando de Sport San Blas. Y si sacamos la deducción, sí. Un palo cada uno. Bueno, Sport San Blas supuestamente, alguien de Sport San Blas de Pacaraí fue el que supuestamente quiso realizar el soborno. Después dice... El juego fue suspendido e interviniendo la policía. La cancha del club Sport San Blas ubicada a la altura del kilómetro 45 de la ruta 2 en la compañía Juajú de Pacaraí estaba repleto, repleta. Allí debía recibir el local al club 16 de agosto por las semifinales de la liga local, pero las cosas no terminaron bien. En la siesta del domingo... ¿Ya está? ¿Quedó ya claro? Ah, porque yo sé qué significa. No, 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 no. En la siesta del domingo, un hombre de estatura mediana, cabello canoso, quien vestía una campera de color verde y manifestó ser delegado del club Sport San Blas, se acercó al árbitro principal, Pedro Juan Dure Aquino, de 44 años, a decirle que debajo de un balde de color azul, ubicado en el vestuario de los referes, va a encontrar una gratificación para favorecer al conjunto local, es decir, al club Sport San Blas. El juez del partido inmediatamente llamó a la policía y junto a sus jueces de línea y los uniformados encontraron bajo el balde 30 billetes de guaraníes 100 mil, guaraníes 3 millones en total. Nadie se hizo cargo del intento de soborno y ya no encontraron al supuesto delegado del club local. ¿Y qué pasó con la plata? Se va a la comisaría. Claro. Al río, no es de los muchachos. Está bien. Es bien, bien el gesto de... Imagínate el código, el nuevo código mafioso de los dirigentes de fútbol. De la gubada azul. Impresionante. Ya estamos con... Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes por cada compra de 100 mil guaraníes. Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre cibre que facilita guardar lo que haya quedado del producto filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasareño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. Que ningún dolor arruine tu día. Pechugol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichu Pequitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo. Tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conocer las mejores recetas para tus tragos en nuestra web. www.tresleones.com.py Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol. Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos. Solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Unasur te invita a ser parte de la nueva generación. Líderes con sus carreras en las áreas de salud. Medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo. Psicología, derecho, deportes. Unasur, teléfono 021-232-750. Celular 0992-221-685. Unasur, te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Bueno, Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vosotros a los compañeros de la audiencia. ¿A qué hora y dónde arranca hoy el partido Guaraní Libertad? Estaremos con la transmisión del fútbol. ¿A qué hora arrancamos la previa hoy? 16 horas. 4 horas. Ah, míralo, Dieguito, un saludo. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué otro partido hay? Nacional, ¿te acuerdas? Primero hacemos ese partido. Sí, a las 5 de la tarde. A las 5, arrancamos una hora antes. Estaremos con Johnny para ese partido. Y posteriormente, Wilson con Darío para desde Dos Bocas. Muy bien. Guaraní Libertad. 19.15 está previsto el arranque en Dos Bocas, donde el portero Libertad se presenta ante Guaraní Juan Gabriel Benítez, el encargado de impartir justicia. Una duda en campamento aborigen, porque Josué Colmán estuvo con la selección, el tema de cambio horario. Vamos a ver si arranca o no de titular. Aldo Pérez, Ariel Benítez, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, Guillermo Benítez, Marcelo González, Ángel Benítez, Jorge Mendoza, Alberto Contrera. Milciades Adorno o Josué Colmán. Fernando Fernández, la probable formación del aborigen, que viene de meter tres triunfos seguidito. David Vázquez, Walter Ortiz, Víctor con el topo Cáceres, después de mucho tiempo aparece. Sergio Barreiro entre los concentrados. Sergio Barreiro, Marcelo Benítez, Gustavo Vargas, Luis Martínez Soto, el sobrino de Erli Soto, el recordado jugador de Guaraní también. Romeo Benítez, Alejandro Zamudio, Julio González y Milciades Adorno. Veintidós jugadores citó el español juguero para este compromiso ante Libertad. Por el lado de Libertad, muchas bajas porque tienen problemas musculares. Oscar Cardoso, Willy Mendieta, Cristian Riveros, Marcelo Díaz, Miguel Zamudio y el engripado Camilo Mallada, que no son de la partida y a ellos los sumó Gilberto Flores y Diego Hómez, quienes están al servicio de la Sub-20 y Alexander Barbosa, que va a apenar recién su segundo partido, pues es ofendido por tres partidos. La probable alineación del Gumarelo. Martín Silva, Iván Piz, Daniel Bocanegra, Diego Viera, Matías Espinosa, Bautista Merlini, Ernesto Cabañero, Álvaro Campuzano, su último partido, veinticuatro de noviembre del veinte-veinte. Después de una delicada delección, ya jugó varios partidos este año en reserva y hoy se arranca de titular, va a ser la primera vez que va a jugar en el año. Rodrigo Bogarín, Lorenzo Melgareco, Roque Santa Cruz. La banca, Ignacio Don Luis Cardoso, José Canales, Ramón Martínez, Antonio Mareiro, Iván Franco y Gustavo Aguilar, delantero de veintiún años, es de Villarrica y el año pasado estuvo a préstamo en Tacuarú y la posibilidad de concentrar en el equipo de Libertad que comanda Daniel Garnero. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego, señor. Un abrazo, adiós. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Los de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287-021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Cerámica Itagua, www.ceramicaitagua.com.py. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, Ochi, butifarritas, besitos, cones en picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros cones en picantes, chorizos de viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Aún no decidís qué color pintar tu casa. Detalles, el socio, Recicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Dejanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolandiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Itolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos.